Cuarta parte Capítulo 47 El Erasmus aparecía recién pintado y embreado, la cubierta estaba inmaculada. El casco había sido calafateado, y el aparejo, reparado. Incluso el palo de trinquete, arrancado por el temporal, había sido sustituido por el último de los de recambio y montado en un ángulo perfecto. Todos los cabos de las cuerdas estaban pulcramente enrollados, y todos los cañones resplandecían, bajo una capa de aceite protectora, en las portañolas. Y el león de Inglaterra ondeaba, orgulloso, sobre todo esto. —¡A del barco! —gritó alegremente Blackthorne desde detrás de la barrera. Pero no obtuvo respuesta. Uno de los centinelas le dijo que hoy no había bárbaros a bordo. —¡Sigata Ganaid! —dijo Blackthorne. —¡Domo! Dominó su ardiente impaciencia por subir a bordo y se inclinó ante Mariko. —Es como si acabase de salir del astillero de Portsmouth, Mariko-san. Mira sus cañones, los chicos deben de haber trabajado como perros. Es hermoso. —¡Ne! ¡Cuánto deseo ver a Bacchus, a Vink y a los demás! Mariko lo miraba a él, no al barco. Sabía que él la había olvidado y sustituido. —No importa —se dijo. —Nuestro viaje ha terminado. Esta mañana habían llegado a la última barrera de las afueras de Yedo. Una vez más, habían sido comprobados sus papeles de viaje. Una vez más, les habían franqueado cortésmente el paso, pero esta vez les esperaba una nueva guardia de honor. —Nos llevarán al castillo, Angin-san. Tú te quedarás allí, y esta noche nos reuniremos con el señor Toranaga. —Bueno, entonces nos sobra tiempo. —Escucha, Mariko-san, los muelles no están a más de una milla de aquí, ¿ne? —Mi barco está allí, en alguna parte. ¿Quieres preguntarle al capitán Yoshinaka si podemos ir a verlo? —Dice que lo lamenta, pero que no tiene instrucciones en este sentido, Angin-san. —Ha de llevarnos al castillo. —Por favor, dile. Pero tal vez será mejor que lo intente yo. —Taicho-san. —Ocasbira, su cosbi no haida Gotaku si huaikita y no desu. Gotaku si no funega o soko ni arimasu. Capitán, deseo ir allá un ratito. Mi barco está allí. —Gie, Angin-san, gomen nasai. —Y me... Mariko había escuchado, con aprobación y regocijo, los corteses argumentos y la firme insistencia de Blackthorne, hasta que Yoshinaka, de mala gana permitió que diesen un rodeo, pero solo por un momento. —¿Ne? Y porque Angin-san había hecho valer su condición de Atamoto y había dicho que un rápido examen era importante, para el señor Toranaga, pues le ahorraría un tiempo valiosísimo a su señor y era vital para la reunión de esta noche. Sí, Angin-san podía echar un vistazo, pero, desde luego, estaba prohibido subir al barco sin una autorización firmada por el señor Toranaga. —Domo, Taicho-san, dijo efusivamente Blackthorne, más que satisfecho de su creciente dominio de la lengua y de sus medios de persuasión. Hasta entonces, todo había sido perfecto, salvo el primer día después de su salida de Mishima cuando volvieron a ser alcanzados por el padre Tsukusani. Se rompió la precaria tregua entre los dos hombres. Su discusión había sido repentina, violenta, alentada por el incidente de Rodríguez y por un exceso de Brandy. Se sucedieron las amenazas y las maldiciones, hasta que el padre Albito emprendió el galope hacia Yedo, destruyendo la placidez del viaje. —No debemos permitir que ocurra esto, Angin-san. Pero ese hombre no tenía derecho. —Oh, sí. —De acuerdo. —Tienes razón. —Pero no dejes que este incidente destruya tu armonía, o estaremos perdidos los dos. Por favor, portate como un japonés. Olvida este incidente, que es solo uno entre diez mil. Lo intentó y lo consiguió a medias, y al día siguiente, de nuevo amigos, de nuevo amantes y de nuevo en paz los dos, ella siguió enseñándolo, moldeándolo sin que él se diese cuenta, según el modelo de las ocho vallas. —Me alegro de que el sacerdote se haya ido y no vuelva, Angin-san. —Sí. —Pero habría sido mejor que no hubiese habido discusiones. —Temo por ti. —Nada ha cambiado. Él fue siempre mi enemigo, y siempre lo será. Karma es karma. Pero no olvides que nada existe fuera de nosotros. —Todavía no. —Ni él, ni nadie. —No, hasta lledo. —¿Ni? —Sí. Eres inteligente. Una vez más tienes razón. Y yo soy feliz de estar contigo. La carretera de Mísima dejó rápidamente atrás los llanos y subió, serpenteando, por los montes en dirección al puerto de Aconé. Permanecieron dos días allí, en la cumbre, gozosos y satisfechos, contemplando la maravilla del monte Fuji al salir y al ponerse el sol, ceñido su pico por una corona de nubes. —¿Es siempre así la montaña? —Sí, Anjinsan, casi siempre está envuelta en brumas. —Pero esto hace más clara y exquisita la vista de Fujisan, ¿ne? —Si se quiere, se puede subir hasta la cumbre. —Hagámoslo ahora. —Ahora no, Anjinsan. —Un día lo haremos. —Hemos de dejar algo para el futuro, ¿ne? —Subiremos al Fuji-san en otoño. Después, el grupo siguió hacia el norte, por el frecuentado y bullicioso Tokaido, cruzando la gran taza de arroz del imperio. Los llanos de aluvión eran ricos en agua y estaban cultivados hasta la última pulgada. El aire era ahora cálido y húmedo, y en él flotaba el hedor de excrementos humanos, que, después de mezclarlos con agua, servían de abono. El arroz nos da comida, Anjinsan, y tatamis donde dormir, sandalias para calzarnos, prendas de vestir para resguardarnos de la lluvia y del frío, bardas para conservar calientes nuestras casas, papel para escribir. Sin el arroz no existiríamos. —Pero el hedor, marico-san. —Es el pequeño precio que hemos de pagar por tanta abundancia. —¿Ne? —Haz como nosotros, abre los ojos, los oídos y la mente. —Escucha el viento y la lluvia, los insectos y los pájaros, oye crecer las plantas, y, en tu mente, verás generaciones que se suceden hasta el fin de los tiempos. Si haces esto, Anjinsan, pronto olerás solo la belleza de la vida. —Oh, gracias, señora. Pero debo confesar que empieza a gustarme el arroz. —Sí, lo prefiero a las patatas. —¿Y sabes otra cosa? —Ya no echo de menos la carne. —¿No es raro? —Soy menos glotón que antes. —Tres días después de abandonar el puerto de Akone, la madrugada fue tan deliciosa que Marico se sentó en la galería con Chimoko a observar el nacimiento de un nuevo día. —Oh, buenos días, dama toda —dijo Gyoko, saludándola desde la entrada del jardín. —Maravillosa, aurora, ¿ne? —Sí, muy hermosa. —Disculpa que te moleste. —¿Podría hablar contigo a solas? —Sobre un negocio. —Desde luego. —Marico había bajado de la galería, deseosa de no turbar el sueño de Anjinsan. Envió a Chimoko a buscar Cha y ordenó que se tendiesen unas mantas sobre la hierba, cerca del surtidor. Cuando estuvieron solas y juzgó correcto empezar, Gyoko dijo, —He estado pensando en cómo podría ayudar más a Toranara-sama. —Milkokus es una ayuda más que generosa. Pero tres secretos pueden serlo más. O uno solo, Gyoko-san, si es interesante. —Anjinsan es un buen hombre, ¿ne? —También hay que ayudar a su futuro, ¿ne? —Anjinsan tiene su propio karma —respondió Marico, sabiendo que había llegado el momento del regateo y preguntándose en qué debía transigir. Si es que se atrevía a transigir en algo. —Estábamos hablando del señor Toranaga, ¿ne? —¿O acaso uno de los secretos se refiere a Anjinsan? —Oh, no, señora. —Anjinsan tiene su propio karma y estoy segura de que tiene también sus secretos. Solo pensé que, siendo Anjinsan uno de los vasallos predilectos del señor Toranaga, cualquier ventaja que obtenga nuestro señor ayudará en cierto modo a su vasallo, ¿ne? —De acuerdo. Y, desde luego, es deber de los vasallos transmitir cualquier información que pueda ayudar a su señor. —Pero, ¿qué has dicho? —¿Cuatro secretos? —Tres, señora. —Me preguntaba si querrías hacer de intermediaria entre el señor Toranaga y yo. Sería inconcebible que yo le confiase directamente lo que sé que es verdad. Sería de mala educación, porque no sabría emplear las palabras adecuadas, ni cómo exponerle la... —Información. —En todo caso, en asuntos de cierta importancia, tenemos la buena costumbre de emplear un intermediario, ¿ne? —¿No sería preferible Kikusan? —No sé cuándo me enviará a buscar ni cuánto tardaré en celebrar una entrevista con él. Ni siquiera si le interesará escuchar lo que tenga que decirle. —Discúlpame, señora, pero tú serías infinitamente mejor. Podrías valorar la información, cosa que ella no podría. —No soy un consejero, Gyoko-san. —Ni un tasador. —Yo diría que vale mil kokus. —Sodesuka. Gyoko se aseguró que nadie la escuchaba. Y entonces contó a Mariko que el cura renegado había revelado lo que había dicho el señor Onoshi en Confesioni. Él había relatado a su tío, el señor Arima, después, que el segundo cocinero de Omi había oído a éste y a su madre conspirar contra Yabu, y por último, todo lo que sabía sobre Zataki, su visible deseo de dama o chiva, y las relaciones de Isido con ésta. Mariko la escuchó atentamente sin hacer comentarios, aunque la revelación del secreto de confesión la había indignado profundamente, pensando en la multitud de posibilidades que habría esta información. Luego interrogó detenidamente a Gyoko, para asegurarse de que había entendido perfectamente y grabar en su memoria cuanto le había dicho aquella. Cuando estuvo convencida de que sabía todo lo que Gyoko estaba dispuesta a revelar de momento o pues, sin duda, la astuta negocianta guardaba algo en reserva, ordenó que trajeran más cha. No puedo saber cuán valiosa es esta información, Gyoko-san. Desde luego, Mariko-sama. Pero supongo que, junto con los mil kokus, el señor Toranaga se sentirá sumamente complacido. Gyoko se tragó la palabrota que subía a sus labios. Perdona, pero el dinero no significa nada para un daimyo tan importante, en cambio, mil kokus significan mucho para una campesina como yo, ¿ne? Hay que saber siempre lo que es uno, dama toda, ¿ne? Dijo, con tono acerado. Sí, conviene saber lo que es y quién es cada uno, Gyoko-san. Esta es una de las raras ventajas que tenemos las mujeres sobre los hombres. La mujer siempre lo sabe. Afortunadamente, yo sé quién soy. Oh, sí. Por favor, vayamos al grano. Gyoko no se acobardó ante la amenaza, sino que contraatacó. La cuestión es que ambas conocemos la vida y comprendemos la muerte. Y ambas creemos que el trato que nos den en el infierno y todo lo demás dependen del dinero. ¿De veras? Sí. Lo siento, pero creo que mil kokus es demasiado. ¿Es preferible la muerte? Ya he escrito mi poema funerario. Señora, cuando muera, no me queméis, no me enterréis. Arrojad mi cuerpo al campo para engordar a algún perro hambriento. Esto podría arreglarse fácilmente. Oh, sí. Oh, sí. Discúlpame, pero no es baladronada decir que me educaron bien, señora, en esta y otras muchas cosas. No temo morir. He redactado mi testamento, con detalladas instrucciones a los míos para el caso de una muerte repentina. Por favor, perdóname por decirlo, pero soy como tú, no temo nada. Pero, a diferencia de ti en esta vida, no tengo nada que perder. No hablemos de cosas tristes, Gyoko-san, en una mañana tan deliciosa. Porque es deliciosa, ¿eh? Marico se dispuso a clavar sus colmillos. Yo preferiría verte viva, que tuvieses una vejez honorable, como uno de los pilares de tu nuevo gremio. Ah. Tuviste una buena idea. Magnífica, Gyoko-san. Gracias, señora. También yo preferiría verte viva, feliz y con todas las prosperidades que desees. Con todos los honores y diversiones que apetezcas. O que apetezca tu hijo. Sin que ninguna de ambas lo advirtiese, el fino mango del abanico de Marico se rompió entre sus dedos. La brisa había cesado, y el ambiente era ahora bochornoso en el jardín. ¿Y qué, qué honores o diversiones deseas para ti? Preguntó Marico, mirando con maligna fascinación a la vieja, claramente consciente de que debía destruirla, si no quería que pereciese su hijo. Para mí, nada. El señor Toranaga me ha colmado de honores y riquezas que jamás había soñado. Pero, a mi hijo sí, el señor Toranaga podría ayudarle. ¿Qué ayuda? Dos sables. Imposible. Habrá guerra. Harán falta muchos guerreros. Ahora, no la habrá. El señor Toranaga va a ir a Osaka. Dos sables. No es mucho pedir. Es imposible. Lo siento, pero yo no puedo darlos. Disculpa, pero a ti no te pido nada. Sin embargo, es lo único que me complacería. Sí. Lo único. Una gota de sudor cayó de la cara de Gyoko a su falda. Con gusto descontaría 500 kokus del precio del contrato del señor Toranaga. En prueba de mi estima en estos duros tiempos. Los otros 500 serían para mi hijo. Un samurái necesita una herencia, ¿ne? Condenarías a muerte a tu hijo. Todos los samuráis de Toranaga morirán muy pronto o se convertirán en ronin. Karma. Mis hijos tienen ya hijos, señora. Estos podrán decir a los suyos que hubo un tiempo en que fuimos samuráis. Es lo único que importa, ¿ne? Eso no está en mi mano. Cierto. Perdona. Pero es lo único que me satisfaría. Toranaga movió la cabeza con irritación. Su información es interesante, quizá, pero no lo bastante para hacer samurái a su hijo. Parece ser un vasallo fiel, señor, replicó Mariko. Dice que sería un honor para ella deducir otros 500 kokus del contrato, para algún samurái necesitado. Y su idea sobre el gremio, sobre las geis asila. ¿Nueva clase de cortesanas? Tendría efectos importantes, ¿ne? Creo que no perderías nada. No estoy de acuerdo. No. ¿Por qué había de recompensarla? No hay razón para otorgarle este honor. Es ridículo. No creo que ella se atreviera a pedirlo, ¿verdad? Habría sido una impertinencia hacerlo, señor. Yo hice la sugerencia, porque pensé que ella podía ser valiosa para ti. Probablemente sus secretos son otros tantos embustes. Toranaga tocó una campanilla, e inmediatamente apareció un escudero en la puerta del fondo de la estancia. ¿Señor? ¿Dónde está la cortesana Kiku? En tus habitaciones, señor. ¿Está Gyoko con ella? Sí, señor. Echadlas a las dos del castillo. Inmediatamente. Enviadlas de nuevo a... No, alojadlas en una posada, en una posada de tercera clase, y decidles que esperen hasta que mande a buscarlas. Y, cuando el hombre se hubo marchado, añadió, enfurruñado, ¡qué asco! Los patanes quieren ser samuráis. ¿Qué se habrán imaginado esos puercos campesinos? Estaban en el sexto piso del alto torreón, y las ventanas dominaban la ciudad en sus tres cuartas partes. El crepúsculo era lúgubre, con un retazo de luna sobre el horizonte, y el aire era húmedo y bochornoso. Aunque aquí, casi a cien pies por encima de las murallas del castillo, la habitación recibía hasta la más mínima ráfaga de viento. Toranaga cogió el mensaje que le había enviado Hiromatsu por medio de Mariko y volvió a leerlo. Ella advirtió que su mano temblaba. ¿Para qué quiere venir Ayedo? Preguntó, arrojando el pergamino con impaciencia. No lo sé, señor. Solo me pidió que te entregase este mensaje. ¿Hablaste con el cristiano renegado? No, señor. Toshinaka-san dijo que lo habías prohibido. ¿Por qué no volvió con vosotros el cura Tsukusan? Después de mi sima, señor, riñó con Angin-san. Y decidió continuar solo el viaje. ¿Por qué se pelearon? En parte, por mí, señor, por mi alma. Y, sobre todo, por sus diferencias religiosas y por la rivalidad entre sus jefes. ¿Quién empezó? Ambos tuvieron la culpa. El origen fue un frasco de licor. Mariko le contó lo que había pasado con Rodríguez, y añadió, Tsukusan había comprado un segundo frasco como regalo, para interceder, según dijo, por Rodríguez-san. Pero Angin-san le dijo que no quería ningún licor papista, que prefería el sake y que no se fiaba de los curas. El santo padre se indignó y se mostró igualmente brutal, diciendo que él nunca había empleado un veneno, que nunca lo haría y que jamás perdonaría una cosa así. ¿Ah? ¿Veneno? ¿Emplean el veneno como arma? Angin-san me dijo que algunos lo hacen, señor. Esto provocó frases más violentas, y ambos discutieron sobre religión, sobre mi alma, sobre los católicos y los protestantes. Yo fui a buscar a Yoshinaka en cuanto pude, y él puso fin a la querella. Los bárbaros solo causan disturbios, ¿ne? Ella no respondió. Su mal humor la inquietaba. Era algo impropio de él, y no parecía haber motivo para este derrumbamiento de su legendario aplomo. Tal vez la impresión de la derrota es demasiado fuerte para él, pensó. Sin él, todos estamos perdidos, mi hijo está perdido, y el cuánto no tardará en cambiar de manos. Se estaba contagiando de su aire lúgubre. Yo nací el año en que llegaron los primeros cristianos, y, y desde entonces, parecen haber embrujado al país, dijo Toranaga. Durante 58 años, todo han sido desdichas, ¿ne? Lamento que te ofendiesen, señor. ¿Querías algo más? Con tu permiso. Siéntate. Todavía no he terminado. Toranaga volvió a tocar la campanilla. Que venga Buntaro-san. Buntaro entró, osco el semblante. Se arrodilló y se inclinó. Marico se inclinó a su vez, sin decir nada, pero él no le correspondió. Pediste verme lo antes posible, en presencia de tu esposa, ¿no es cierto, Buntaro-san? Sí, señor. ¿Qué deseas? Te pido humildemente permiso para cortarle la cabeza a Angin-san, dijo Buntaro. ¿Por qué? Perdóname, señor, pero... No me gusta la manera en que mira a mi esposa. También me insultó en Angiro, y no puedo vivir con esta vergüenza. Toranaga miró a Marico, que parecía petrificada. ¿La acusas a ella de incitarlo? Yo. Solo pido permiso para cortarle la cabeza a él. ¿La acusas a ella de incitarlo? Responde a mi pregunta. Perdona, señor, pero si lo creyese, mi deber me obligaría a decapitarla a ella al mismo tiempo, replicó fríamente Buntaro, mirando al suelo. El bárbaro trastorna continuamente mi armonía. Y creo que es una molestia para ti. Deja que le corte la cabeza. O deja que me lleve ahora a mi esposa, y esta noche saldremos los dos. Para prepararte el camino. ¿Qué dices a esto, Marico-san? Es mi marido. Haré lo que él ordene, a menos que tú lo prohíbas, señor. Es mi deber. Él los miró a los dos. Entonces, su voz se endureció, y por unos instantes, volvió a ser el Toranaga de los viejos tiempos. Marico-san, saldrás para Osaka dentro de tres días. Tú me prepararás el camino y me esperarás allí. Buntaro-san, tú me acompañarás como jefe de mi escolta cuando yo parta. Después de haber actuado como mi ayudante, tú o uno de tus hombres haréis lo mismo por Angin-san. Con su consentimiento o sin él. Buntaro-carraspeó. Por favor, señor, ordena cielo-car. Calla la boca. Te he dicho tres veces que no. La próxima vez que tengas la impertinencia de dar un consejo que no se te ha pedido. Tendrás que abrirte la panza en una letrina de yedo. Ambos se quedaron horrorizados ante las groseras palabras de Toranaga, el cual se apresuró a añadir. Disculpad mi mal genio. Accedo a tu petición, Buntaro-san, pero solo cuando me haya secundado en el harakiri. Gracias, señor. Perdóname por haberte ofendido. Bien. Marico-san, esta noche volverás con Angin-san a la hora del perro. Ahora, puedes marcharte. Cuando lo hubo hecho, Toranaga miró fijamente a Buntaro. Bueno, ¿la acusas a ella? Es, es inconcebible que me traicione, señor, respondió torpemente Buntaro. De acuerdo. Toranaga espantó una mosca con su abanico. Parecía muy cansado. Y ahora escucha, quiero que vayas inmediatamente a mi sima, para relevar a tu padre por unos días. Él ha pedido autorización para venir a consultarme algo. No sé lo que será. Sea como fuere, debo tener a alguien de confianza en mi sima. Ten la bondad de partir al amanecer. Por la ruta de Takato. ¿Señor? Buntaro vio que Toranaga hacía un gran esfuerzo por conservar la calma, pese a lo cual, le temblaba la voz. Tengo un mensaje privado para mi madre en Takato. No debes decir a nadie que vas allí. Cuando hayas salido de la ciudad, dirígete al norte. Comprendo. El señor Zataki puede tratar de impedir que lo entregues. Pero debes dárselo a ella en propia mano. ¿Lo entiendes? Llévate veinte hombres y partid al galope. Enviaré una paloma mensajera, a fin de que te entreguen un salvoconducto. ¿Tu mensaje será verbal o escrito, señor? Escrito. ¿Y si no puedo entregarlo? Destrúyelo antes de suicidarte. En el momento en que la mala noticia llegue a mis oídos, rodará la cabeza de Angin-san. ¿Y qué me dices de Marico-san? ¿Qué debo hacer, si las cosas van por mal camino? Por favor, haz que se mate antes de morir tú, señor. Sería un honor para mí, sí. Ella merece un digno ayudante. No morirá con infamia, te lo prometo. Yo cuidaré de ello. Personalmente. Por favor, ven a buscar el mensaje al amanecer. Buntaro le dio las gracias de nuevo y salió, avergonzado de las muestras de temor de Toranaga. Una vez solo, éste sacó un pañuelo y se secó el sudor de la cara. Le temblaban los dedos. Trataba de dominarlos, pero no podía. Había necesitado toda su fuerza de voluntad para seguir representando el papel de estúpido patán, para disimular su excitación por los secretos que, fantásticamente, le prometían la tan esperada oportunidad. ¿Ochiv? Se decía, gozando con la idea. ¿Con qué esa arpía es el cebo para sacar a mi hermano de su nido de águilas? Mi hermano desea a Ochiva. Pero ahora es evidente que quiere algo más que a ella, y algo más que el cuantó. Quiere el reino. Detesta a Isido, odia a los cristianos, y ahora está lleno de celos a causa de la relación de Isido con Ochiva. Por consiguiente romperá con Isido, con Kiyama y con Onosí. Porque lo que mi traidor hermano quiere realmente es ser Shogun. Es un Minovara, con el linaje necesario y la ambición necesaria, pero sin el mandato. Y sin el cuantó. Primero debe hacerse con el cuantó, para conseguir todo lo demás. Toranaga se frotó las manos, satisfecho, al pensar en todas las posibilidades y maravillosas armas que este recién adquirido conocimiento le daba contra su hermano. Y Onosí, el leproso. Una gota de miel en el oído de Kiyama a su debido tiempo, retorciendo y mejorando discretamente la delación del renegado, y Kiyama reuniría sus legiones y se lanzaría inmediatamente contra Onosí. Gyoko está completamente segura, señor. El acólito hermano José dijo que el señor Onosí había confesado que había celebrado un trato secreto con Isido, contra un daimyo también cristiano, y que había pedido la absolución. Según este solemne convenio, Isido le prometió, a cambio de su apoyo actual, que, el mismo día en que tú murieses, aquel daimyo cristiano sería inculpado de traición y enviado al vacío, por la fuerza si fuese necesario, y que el hijo y heredero de Onosí heredaría todas sus tierras. Pero no dio el nombre del daimyo cristiano, señor. ¿Kiyama, o Arima de Nagasaki? Se preguntó Toranaga. No importa. Me conviene que sea Kiyama. Se levantó, nervioso, a pesar de su entusiasmo, se dirigió a una de las ventanas y se apoyó en el antepecho de madera. Contempló la luna y el cielo. Las estrellas tenían un brillo apagado. Se estaban formando nubes de lluvia. Oh, Buda. Oh, dioses. Haced que mi hermano muerda el cebo. Haced que sea verdad lo que dijo la mujer. No apareció ninguna estrella fugaz demostrativa de que el mensaje había sido recibido por los dioses. No se levantó viento, ni veló una nube la luna en cuarto creciente. Pero aunque hubiese aparecido alguno de estos signos celestes, él lo habría considerado mera coincidencia. Sabía que la tensión empezaba a delatarlo, pero era vital que ninguno de sus amigos ni vasallos vi. Y, por ende, ningún espía de yedo sospechase un solo instante que solo fingía la rendición y su papel de hombre derrotado. En Yocosé se había dado cuenta enseguida de que aceptar el segundo pergamino de su hermano habría significado su sentencia de muerte y había decidido que su única posibilidad de supervivencia estaba en convencer a todos, e incluso a sí mismo, de que aceptaba la derrota. Aunque en realidad solo pretendía ganar tiempo, proseguir su táctica inveterada de ganar tiempo, negociar y simular la retirada, hasta que viese una rendija en la armadura del enemigo, sobre la yugular, para descargar en ella un golpe mortal. Para pasar mejor el tiempo, siguió retocando su testamento. Este contenía una serie de instrucciones secretas a sus sucesores, elaboradas durante años, para que, al morir él, pudiesen gobernar como era debido. Su dara había jurado ya observar estas instrucciones. El testamento empezaba así, el deber del señor de una provincia es dar paz y seguridad al pueblo. Y no consiste en vestir de oropeles a sus antepasados o en trabajar por la prosperidad de sus descendientes. Una de sus máximas era, recordad que la fortuna y la desgracia son cosas del cielo y de la ley natural. No se compran con oraciones ni con astucia, por ningún hombre o presunto santo. Toranaga Tacholo del presunto santo Normalmente, habría disfrutado aguzando su ingenio para escribir con claridad y concisión, pero durante los últimos y largos días y noches había necesitado toda su fuerza de voluntad para seguir, representando su fingido papel. El éxito obtenido hasta ahora le satisfacía y, al mismo tiempo, le repugnaba. ¿Cómo podía ser tan crédula la gente? Da gracias a los dioses de que lo sea, se respondió por enésima vez. Al aceptar la derrota has evitado dos veces la guerra. Aún estás Atrapado, pero ahora tu paciencia ha sido, al fin, recompensada y tienes una nueva oportunidad. Tal vez la tienes, se corrigió. A menos que los secretos sean falsos y hayan sido inventados por un enemigo para enredarte más. Se dirigió a su mesa y empezó a escribir. Pedía a su madre que actuase de mediadora entre su medio hermano y él y que le presentase un plan para el futuro. De su clan. En primer lugar, pedía a su hermano que considerase la conveniencia de casarse con dama o chiva. Desde luego, sería inconcebible que yo lo hiciese. Muchos daimíos se indignarían por mi la ambición insaciable. En cambio, su enlace contigo cimentaría la paz del reino y aseguraría la sucesión de Jaemon, pues nadie duda de tu lealtad, aunque algunos duden erróneamente de la mía. Una vez eliminados los traidores a su Alteza Imperial y repuesto yo en el cargo que me corresponde de presidente, del Consejo de Regencia, invitaría al Hijo del Cielo a patrocinar este matrimonio, si tú estuvieses dispuesto a aceptar dicha carga. Creo sinceramente que el sacrificio es la única manera que tenemos ambos de asegurar la sucesión y de cumplir nuestro deber, según juramos al Taico. Segundo, recibirías todas las propiedades de los traidores cristianos Kiyama y Onoshi, que están tramando actualmente, junto con los sacerdotes bárbaros, una traidora guerra contra todos los daimíos no cristianos, apoyados por invasores bárbaros armados con mosquetes. Como ya hicieron antaño contra nuestro señor el Taico. Además, recibirías las tierras de todos los cristianos de Kyushu que se aliasen con el traidor Isido contra mí, en la batalla definitiva. ¿Sabías que este campesino advenedizo ha tenido la impertinencia de decir que, cuando yo esté muerto y él gobierne a los regentes, ¿disolverá el Consejo y se casará con la madre del heredero? Y, a cambio de lo expresado, solo esto, hermano, un tratado secreto de alianza ahora mismo, garantía de paso de mis ejércitos por los montes de Sinano, un ataque conjunto contra Isido, bajo mi mando supremo y en el momento y de la manera que yo decida. Por último, como prueba de mi buena fe, enviaría inmediatamente a mi hijo Sudara, con su esposa dama Genjiko, sus hijos e incluso mi único nieto, Atakato, bajo tu custodia. ¿Es verdad que Zataki desea a Ochiba? Pensó. En realidad, arriesgo mucho basándome solo en las presuntas revelaciones de una tosca doncella y un hombre murmurador. ¿No puede mentir Gyoko, esa sanguijuela, buscando solo su provecho? Su hijo Samurai. Esta es la verdadera llave que abre todos sus secretos. Debe de tener alguna prueba contra Mariko y Anginsan. ¿Por qué, si no, me habría hecho Mariko esta proposición? Toda Mariko y el bárbaro. El bárbaro y Buntaro. ¡Uf! ¡Qué extraña es la vida! Sintió otra punzada en el corazón. Luego, escribió el mensaje que había de llevar la paloma mensajera y subió al desván. Escogió cuidadosamente una paloma de Takato de una de las muchas cestas y le colocó la anilla. Después, puso la paloma en la percha de una jaula abierta, para que pudiese emprender el vuelo al despuntar el día. En el mensaje pedía a su madre que solicitase un salvoconducto para Buntaro, que llevaría importantes comunicaciones para ella y para Zataki. Y lo había firmado, igual que la proposición, con el nombre de Yoshi Toranaganomi Novara, título que empleaba por primera vez en su vida. Una vez más, contempló la ciudad a sus pies. Junto a los muelles pudo ver los puntos de luz que rodeaban el barco bárbaro. Hay otra llave, pensó, y empezó a reflexionar sobre los tres secretos. Sabía que algo le había pasado por alto. Ojalá estuviese Kiri aquí, exclamó, como hablando con la noche. Marico estaba arrodillada ante el espejo de metal pulimentado. Entre sus manos, la daga reflejaba la vacilante luz de la lámpara de aceite. —Debería usarte, se dijo, llena de dolor. Sus ojos buscaron la virgen y el niño, en su hornacina rodeada de flores, y se llenaron de lágrimas. Sé que el suicidio es un pecado mortal, pero, ¿qué puedo hacer? ¿Cómo podría vivir con esta vergüenza? Es mejor que lo haga yo misma, antes de que me delaten. La habitación, como toda la casa, estaba en silencio. Era esta su casa familiar, construida dentro del recinto de las murallas interiores y del ancho foso del castillo, donde solo podían alojarse los más fieles y distinguidos atamotos. Marico oyó pasos. Shirrió la puerta principal, al abrirse, y se oyó el ruido de los criados que corrían a recibir a su amo. Ella escondió rápidamente el cuchillo en su obi y se secó las lágrimas. Oyó unos pasos que se acercaban y abrió la puerta. Buntaro, malhumorado, le dijo que Toranaga había cambiado nuevamente de idea y lo enviaba a Mishima por una temporada. Es como una caña rota. Me avergüenza decirlo. Terrible, pero es verdad. Tendríamos que ir a la guerra. Es mucho mejor ir a la guerra que saber que Isido se reirá en mis barbas, burlándose de mi karma. Sí, lo siento. Ojalá pudiese hacer algo por ayudarte. ¿Quieres tomar saqueocha? Buntaro se volvió y gritó a un criado que esperaba en el pasillo, trae saque. Enseguida. No te inquietes, señor, dijo ella, apaciguadora. El baño está a punto y he enviado a buscar a tu favorita. Si no tiene agallas para seguir mandando, insistió él, debería renunciar en favor del señor Sudara. Es su hijo y heredero legal, ¿ne? Sí, señor. O, mejor aún, debería hacerse lo que sugirió Zataki. El harakiri. Entonces, Zataki y sus ejércitos lucharían a nuestro lado. Con ellos y los mosquetes, podríamos llegar a Kioto, sé que podríamos. Y aunque fracasáramos, sería mejor que rendirnos como sucios y cobardes comedores de ajos. Nuestro señor ha perdido todos sus derechos, ¿ne? ¿NH? Rugió, volviéndose a ella. Perdona, pero yo no soy nadie para decirlo. Es nuestro señor feudal. Buntaro se volvió una vez más de espaldas y, enfurruñado, contempló el torreón. Había luces en todos los pisos. Particularmente, en el sexto. Hay que invitarlo a morir y, si no quiere, ayudarle a hacerlo. Muchos comparten mi opinión, pero no el señor sudara. Cuando veas a su esposa, Adama Genjico, háblale y convéncela. Entonces, ella lo convencerá a él, pues lo tiene en un puño. Sois amigas y te escuchará. Creo que sería una traición, señor. Te ordeno que le hables. Te obedeceré. Obedecer. Gruñó él. ¿Por qué eres siempre tan fría conmigo? La observó un momento en silencio y después dijo, yo no te acusé. Si hubiese pensado que, no habría vacilado. No habrías vacilado en hacer. ¿Qué? Le escupió Marico, sin proponérselo. ¿En matarme, señor? ¿O en dejarme vivir para avergonzarme más? No te acusé. Solo a él. Rugió Buntaro. Me acusaste ante nuestro señor y no te atreves a cumplir con tu deber. Tienes miedo. Eres un cobarde. Un sucio y cobarde comedor de ajos. El sable se le salió de la vaina y ella se alegró de haberlo puesto, al fin, en el disparadero. Pero el sable permaneció inmóvil en el aire. Después, ciegamente, con toda la fuerza de sus manos, Buntaro lo descargó sobre el poste de un rincón y la hoja casi partió el duro madero de un pie de grueso. Luego tiró del sable, pero éste no cedió. Enloquecido, lo torció y retorció hasta que la hoja se rompió con un chasquido. Con una última maldición, arrojó contra la pared la rota empuñadura y salió de la estancia como un borracho. Marico permaneció inmóvil un momento, como en trance. Después, el color retornó a sus mejillas. Volvió en silencio a su espejo. Estudió su imagen por un instante. Después, con toda calma, acabó de aplicarse los aceites. Blackthorne subió los peldaños de dos en dos, seguido de sus guardias. Estaban en la escalera principal del torreón y se alegraba de que los sables no le estorbasen. Los había entregado formalmente en el patio a los primeros guardias, los cuales le habían registrado cortés, pero minuciosamente. La escalera y los rellanos estaban iluminados con antorchas. El sexto piso estaba fuertemente custodiado, como todos los demás. Los samuráis de su escolta se acercaron a los que guardaban la última puerta fortificada y saludaron. Estos devolvieron el saludo e hicieron señal a Blackthorne de que esperase. Marico apareció en el último recodo de la escalera y se colocó al lado de él. —¿Estás bien? —preguntó Blackthorne. —Sí, gracias —respondió ella, ligeramente sofocada. Pero aún mostraba la misma curiosa serenidad o indiferencia que él había advertido al verla en el patio y que nunca había observado en ella hasta entonces. —No te preocupes —se dijo, confiadamente. —Es por el castillo y Toranaga y Buntaro y por hallarse en Yedo. Ahora sé lo que he de hacer. Desde que viera el Erasmus, sentíase invadido de una inmensa alegría. En realidad, no había esperado encontrarlo tan perfecto, tan limpio, tan bien cuidado y tan a punto. Ya no hay por qué quedarse en Yedo, había pensado entonces. —Anjinsan. —¿Hay? —Dozo. La puerta fortificada se abrió sin ruido. Toranaga estaba sentado en el fondo de la cuadrada habitación, sobre un tatamis elevado. —¿Solo? Blackthorne se arrodilló e hizo una profunda reverencia, planas las manos en el suelo. —Con Wanwa, Toranaga-sama. —Ikaga de Suka. —O Kagesana, de Genki-desu. —¿Anatawa? —Toranaga parecía más viejo y ajado y mucho más delgado. —Sigata Ganai, se dijo Blackthorne. —El karma de Toranaga no tocará el Erasmus, sino que será su salvador. Respondió a las preguntas formularias de Toranaga en japonés sencillo, pero con buen acento, empleando una técnica de simplificación que le había enseñado al Vito. Toranaga lo felicitó por sus progresos y empezó a hablar más rápidamente. Blackthorne le respondía en forma adecuada, aunque vacilando un poco y empleando un vocabulario limitado, hasta que Toranaga le hizo una pregunta cuyas palabras clave no comprendió en absoluto. —¿Dozo? —Gomen Nasai, Toranaga Samad dijo, disculpándose. —Bakarimasen, no comprendo. Toranaga repitió la pregunta, con palabras más sencillas. Blackthorne se volvió a Mariko. —Perdona, Mariko-san. ¿Qué quiere decir Sonkei Shubekyumi? —Apto para navegar, Angin-san. —Ah. —Domo. Blackthorne se volvió. El daimyo le había preguntado si podía asegurarse enseguida de que su barco estaba completamente listo para navegar, y cuánto tardaría en saberlo. Él respondió, sí. —Fácil. —Mediodía, señor. Toranaga pensó un momento y después le dijo que lo hiciese al día siguiente y que le informase por la tarde, a la hora de la cabra. —Bakarimasu? —Ay. —Entonces podrás ver a tus hombres, añadió Toranaga. —¿Señor? —A tus vasallos. —Te envié a buscar para decirte que mañana tendrás tus vasallos. —Ah, comprendo. —Vasallos samuráis. —Doscientos hombres. —Sí. —Buenas noches, Anjinsan. —Hasta mañana. —Discúlpame, señor. —¿Puedo preguntarte respetuosamente tres cosas? —¿Cuáles? —Primera, ¿podría ver enseguida a mi tripulación? —Ganaríamos tiempo. —¿Ne? —Por favor. —Toranaga accedió y dio una breve orden a uno de los samuráis para que lo guiase. —Llévate una guardia de diez hombres. —Conduce a Anjinsan allí y tráelo de nuevo al castillo. —Sí, señor. —¿Qué más, Anjinsan? —¿Es posible hablar a solas? —Poco rato. —Por favor, perdona mi rudeza. —Blackthorne procuró ocultar su ansiedad mientras Toranaga preguntaba a Mariko de qué se trataba. Ella le respondió, sinceramente, que solo sabía que Anjinsan tenía que decirle algo reservado, pero que no le había preguntado lo que era. —Está bien, Anjinsan, respondió Toranaga. —Ten la bondad de esperar fuera, Mariko-san. Ella se inclinó y salió. —¿Y bien? —Perdón, pero oí decir que el señor Arima de Nagasaki es ahora enemigo. Toranaga se sorprendió, porque él solo se había enterado del público compromiso de Arima con Isidro al llegar a Yedo. —¿Dónde obtuviste esa información? —¿Perdón? Toranaga repitió la pregunta más despacio. —Ah. Comprendo. Oí sobre señor Arima en Akone. Gyoko-san lo dijo. —Gyoko-san lo oyó en Mísima. —Esa mujer está bien informada. —Tal vez demasiado. —¿Señor? —Nada. —Prosigue. —¿Qué hay del señor Arima? —Señor, permite que diga respetuosamente, mi barco, arma grande contra buque negro, ¿ne? —Si yo tomo rápidamente buque negro, sacerdotes muy enfadados, porque no dinero cristiano aquí, no dinero portugués otros países. —Año pasado, no buque negro aquí, y no dinero. —¿Ne? —Si yo tomo buque negro rápidamente, y también año próximo, todos los sacerdotes mucho miedo. —Esto verdad, señor. Piensa sacerdotes deben ceder, si amenazados. —Toranaga-sama tendrá sacerdotes así. —exclamó, cerrando el puño, para recalcar sus palabras. —Toranaga lo había escuchado atentamente, observando sus labios mientras hablaba. —Te entiendo, pero, ¿con qué fin, Anjinsan? —Señor Onosí, señor Kiyama y señor Arima. —Ya. ¿Quieres entremeterte en nuestra política como los sacerdotes? —¿También tú te imaginas que sabes cómo regir este país, Anjinsan? —Discúlpame, señor. —No comprendo. —No importa. —Toranaga reflexionó un buen rato y dijo al fin, los sacerdotes dicen que no tienen poder para dar órdenes a los daimíos cristianos. —No verdad, señor, perdona. —Dinero gran poder sobre sacerdotes. —Verdad, señor. —Si no buque negro este año y no buque negro próximo año, ruina. —Muy malo para sacerdotes. —Verdad, señor. —Dinero es poder. —Por favor, piensa, si cielo carmesí mismo tiempo o antes, yo ataco Nagasaki. —Nagasaki enemigo ahora, ¿ne? —Yo tomo buque negro y ataco rutas marítimas entre Kyushu y Ondo. —¿Tal vez amenaza bastante para convertir enemigo en amigo? —No. —Los sacerdotes interrumpirán el comercio. —Yo no estoy en guerra con los sacerdotes ni con Nagasaki. —Con nadie. —Voy a ir a Osaka. —No habrá cielo carmesí. —Bakarimasu. —Ay. Blackthorne no se turbó en absoluto. Sabía que Toranaga comprendía perfectamente que esta posible maniobra atraería a una parte importante de las fuerzas de Kiyama Onosiarima, todas las cuales tenían su base en Kyushu. Y el Erasmus podía ciertamente hacer fracasar. El transporte en gran escala de tropas por mar desde aquella isla a la principal. —Anjin-san, ¿por qué no has dicho esto en presencia de Mariko-san? —¿Crees que lo habría dicho a los sacerdotes? —No, señor. Pero guerra no asunto de mujeres. —Una última pregunta. Toranaga Samad dijo Blackthorne, Atamoto piden favores a veces. —¿Puedo respetuosamente pedir uno? Toranaga dejó de abanicarse. —¿Qué favor? —Yo sé que divorcio fácil si señor quiere. Pido toda Mariko-sama por esposa. Toranaga se quedó pasmado y Blackthorne temió haber ido demasiado lejos. —Perdona mi rudeza le añadió. Toranaga se recobró rápidamente. —¿Está de acuerdo Mariko-san? —No, Toranaga-sama. —Secreto mío. Nunca decir a ella, a nadie. —Secreto solo mío. —No decir a Mariko-san. —Nunca. —Kinjiru. —¿Ne? —Pero se marido y mujer enfadados. —Divorcio fácil en Japón. —Esto solo secreto mío. —Pido solo señor Toranaga. —Muy secreto. —Nunca Mariko-san. —Perdóname si te he ofendido, por favor. —Una petición muy presuntuosa para ser hecha por un extranjero. —Algo inaudito. —Como eres Atamoto, tengo el deber de pensarlo, pero te prohíbo que se lo digas a ella en ninguna circunstancia. —Ni a ella, ni a su marido. —¿Está claro? —¿Perdón? —Dijo Blackthorne, que no había entendido una palabra y era incapaz de pensar. —Mal pensado y pedido, Anjin-san. —¿Comprendes? —Sí, señor. —Lo sien. —No me enfado, porque Anjin-san es Atamoto. —Lo pensaré. —¿Entendido? —Sí, creo que sí. —Gracias. —Perdona mi mal japonés, lo siento. —No hables con ella, Anjin-san, sobre el divorcio. —Ni con Mariko-san, ni con Buntaro-san. —¿Kinjiru? —¿Bakarimasu? —Sí, señor. —Comprendo. —Secreto solo tuyo y mío. —Gracias. —Perdona mi rudeza y gracias por tu paciencia. Blackthorne hizo una reverencia y salió. La puerta se cerró a su espalda. Todos los del rellano le observaron con curiosidad. Habría querido compartir su entusiasmo con Mariko, pero se lo impidió la distraída serenidad de ella y la presencia de los guardias. —Siento haberte hecho esperar, se limitó a decir. —Lo hice con gusto, respondió ella, en el mismo tono de total indiferencia. Él se dijo, no debes preocuparte, Mariko, ni adoptar esta actitud tan solemne. Lo he resuelto todo. Toranaga accederá a todas mis peticiones. Al llegar al extremo del iluminado Ichibashi, primer puente que conducía a la ciudad propiamente dicha, ella se detuvo. —Ahora debo dejarte, Anjinsan. ¿Cuándo te veré? —Mañana. A la hora de la cabra. Te esperaré en el patio. —¿No podré verte esta noche si vuelvo pronto? —No, lo siento. Discúlpame, pero no esta noche. Le hizo una reverencia formal. Konbanwa, Anjinsan. Él se inclinó a su vez como un samurái y la observó mientras ella volvía a cruzar el puente acompañada de algunos portadores de antorchas como insectos luminosos. Pronto desapareció entre la gente y en la noche. Entonces, con creciente excitación, Blackthorne dio la espalda al castillo y se echó a andar detrás de su guía. Capítulo 48 —Los bárbaros viven ahí, Anjinsan —dijo el samurái, señalando al frente. Blackthorne atisbo, nervioso, en la oscuridad. El aire era bochornoso, sofocante. —¿Dónde? ¿En aquella casa? ¿Allí? —Sí. —Exacto. —¿La ves? Más allá de aquel pedazo de tierra desnuda y fangosa se veía otro amasijo de chozas y callejones y, dominándolo todo, una casa grande recortaba vagamente su silueta contra el cielo de azabache? Blackthorne miró un momento a su alrededor para orientarse, empleando el abanico para espantar los pegajosos insectos. Después de dejar atrás el primer puente, no tardó en perderse en aquel laberinto. Habían recorrido innumerables calles y callejones, primero en dirección al mar, después hacia el este, cruzando puentes grandes y pequeños, y luego, de nuevo, hacia el norte, siguiendo las orillas de otro riachuelo que serpenteaba a través de los arrabales, donde la tierra era baja y húmeda. Cuanto más se alejaban del castillo, más sucias eran las calles y más pobres las viviendas. La gente era más obsequiosa, y eran cada vez menos las luces que brillaban detrás de los sojis. Aquí, en el borde sudoriental de la ciudad, el terreno era completamente pantanoso, y la carretera rezumaba un líquido putrefacto. Hacía ya rato que el hedor había aumentado sensiblemente, un miasma de algas y heces fecales y, dominándolo todo, un olor a creasudor que no podía identificar, pero que le parecía conocido. Esto apesta como billingate en marea baja, murmuró, matando otro mosquito que se había posado en su mejilla. Tenía todo el cuerpo pegajoso de sudor. Al acercarse más, vio que la casa, de un solo piso, era medio japonesa y medio europea. Estaba construida sobre pilotes y rodeada de una alta y desvencijada valla de bambú, y era mucho más nueva que las chozas arracimadas cerca de ella. No había puerta en la valla, sino solo un agujero. El techo era de barda, la puerta de entrada, recia, las paredes, toscas y las ventanas, compostigos de estilo holandés. Acá y allá se filtraba luz por las rendijas. Se oían canciones y gritos, pero, de momento, no pudo reconocer las voces. Unas losas llevaban directamente a la escalera de la galería, a través de un descuidado jardín. Una corta hasta de bandera estaba atada al portal. Blackthorne se detuvo y levantó la cabeza. De ella pendía descuidadamente una lacia bandera holandesa de confección casera, y su pulso se aceleró al contemplarla. Alguien abrió la puerta de entrada. Un rayo de luz se derramó sobre la galería. Backus Van Neck se tambaleó ebriamente y se acercó al borde y se puso a orinar, formando un alto y curvo surtidor. Murmuró, extasiado. No hay nada como una buena meada. Eh, gritó Blackthorne en holandés, desde el portal. ¿Por qué no empleas un cubo? Eh, Van Neck pestañeó cegato, mirando la oscuridad y Blackthorne, que estaba con el samurái bajo las luces. ¡Santo Dios! Unos samuráis. Se dobló torpemente por la cintura. ¡Gomen Nasai, samurái-sama! Ichibon Gomen Nasai a todos los monos-samas. Se hirguió, esbozó una forzada sonrisa y murmuró, medio para sí, estoy más borracho de lo que me figuraba. Me pareció que ese bastardo hijo de perra hablaba en holandés. ¡Gomen Nasai, ¿ne? Dijo de nuevo, volviéndose hacia la casa. Eh, Backus. ¿Sólo se te ocurre insultar a los tuyos? ¿Qué? Vanneck giró en redondo y miró, como a tientas, hacia las luces, tratando desesperadamente de ver con claridad. ¡Capitán! Dijo, con voz ahogada. ¿Sois vos, Capitán? Malditos sean mis ojos, que no me dejan ver. Por el amor de Dios, Capitán, ¿sois vos? Blackthorne soltó una carcajada. Sí, soy yo. Y, volviéndose al samurái, que observaba con mal disimulado disgusto, Mate Kurasai. Espérame, por favor. ¡Ay, Anginsan! Blackthorne avanzó, y ahora, bajo el rayo de luz, pudo ver la basura que se amontonaba en el jardín. Con cierta repugnancia, salió de aquel muladar y subió la escalera. Hola, Bacchus, estás más gordo que cuando salimos de Rotterdam. ¿Ne? Dijo, golpeándole afectuosamente la espalda. Dios santo, ¿sois realmente vos? Sí, claro que soy yo. Hace tiempo que os dimos por muerto. Van Neck alargó una mano y tocó a Blackthorne, para asegurarse de que no estaba soñando. Señor Jesús, mis plegarias fueron escuchadas. ¿Qué ha sido de vos, capitán, y de dónde venís? Es un milagro. Creía que los diablos de la ginebra me gastaban otra treta. Entremos, pero dejad que os anuncie primero, ¿eh? Se echó a andar, haciendo algunas heces, aunque su embriaguez se había aliviado un tanto a causa de la alegría. Blackthorne le siguió. Van Neck abrió la puerta y gritó, dominando los roncos cantos. Muchachos, mirad qué regalo de Navidad os traigo. Y cerró la puerta de golpe detrás de Blackthorne, para mayor efecto. Se hizo un silencio instantáneo. Blackthorne tardó un momento en adaptar sus ojos a la luz. El aire fétido casi lo asfixiaba. Los vio a todos boquiabiertos, mirándole como si fuese un alma en pena. Después se rompió el hechizo y hubo gritos de bienvenida, abrazos y palmadas en la espalda. Y todos hablaban al mismo tiempo. ¿De dónde venís, capitán? Echad un trago, Jesús. Es posible, es estupendo que hayáis vuelto. Os dábamos por muerto. El capitán Sama debe tener el mejor asiento, E. Grob. ¿Ne? ¡Deprisa! Deprisa, mis malditos ojos se me salen de las... Órbitas. Quiero estrechar su mano. Por último, Vink gritó. Por turno, muchachos. Dadle una oportunidad. Dad la silla y un trago al capitán, por el amor de Dios. Sí, también yo pensé que era un samurái. Alguien puso un vaso de madera en la mano de Blackthorne. Este se sentó en la desvencijada silla, y todos levantaron sus copas, y empezó de nuevo el alud de preguntas. Blackthorne miró a su alrededor. La habitación estaba amueblada con bancos y unas cuantas sillas y mesas muy toscas, e iluminada con velas y lámparas de aceite. Un barrilito grande de saqué estaba en el sucio suelo. En una de las mesas había platos sucios y una tajada de carne medio asada y cubierta de moscas. Junto a la pared había seis mujeres astrosas que se habían puesto de rodillas y le hacían reverencias. Sus hombres, radiantes, esperaban que empezase, Song, el cocinero, Johan Vink, el primer artillero, Salamón el mudo, Crook, el grumete, Gintzel, el confeccionador de velas, Vakkus Vannek, jefe de los mercaderes y tesorero y, por último, Han Roper, el otro mercader, que permanecía apartado como siempre, con su agria sonrisa en el flaco y adusto semblante. —¿Dónde está el capitán general? preguntó Blackthorne. —Murió, capitán —respondió Vakkus. No llegó a salir del pozo. —¿Recordáis que estaba enfermo? —Pues bien, cuando os llevaron de allí, lo oí jadear en la oscuridad. Yo estaba sentado a su lado, capitán. Pedía agua, pero no había, y él gemía y se ahogaba. No sé cuánto duró, pues todos estábamos aterrorizados, pero fue horrible, capitán. Fue horrible, sí que afirmó Han Roper. Pero fue un castigo de Dios. Blackthorne los miró uno a uno. —¿Le golpeó a alguien? —¿Para hacerle callar? —No, no. —Oh, no. Respondió Van Neck. La palmó el sólito. Quedó en el pozo con el otro, con el japonés. —¿Os acordáis de él? Fue el que trató de ahogarse en el barreño de Orines. Entonces el señor Omi hizo que sacasen el cadáver de Spielbergen, y lo quemaron. Pero al otro infeliz lo dejaron abajo. El señor Omi le dio un cuchillo, él se abrió la barriga, y después llenaron el pozo. —¿Lo recordáis, capitán? —Sí. —¿Y qué ha sido de Metsuker? —Se le gangrenó el brazo, le explicó Bink. —Le hirieron en la refriega, en aquella lucha en que a vos os pusieron fuera de combate, ¿lo recordáis? —Dios mío, parece que hace un siglo. Lo cierto es que se le infectó el brazo. Yo le hice una sangría, y otra, al día siguiente, pero él no quiso. El quinto día, la herida apestaba. Entonces lo sujetamos, y yo le corté la mayor parte de la carne podrida, pero no sirvió de nada. El médico amarillo vino varias veces, pero nada pudo hacer. Cara de ratón duró un par de días, y deliró mucho. Al final tuvimos que atarlo. —¿Qué hicieron con el cadáver? —preguntó Blackthorne. —Lo llevaron al monte y también lo quemaron. Nosotros queríamos darle sepultura cristiana, lo mismo que al capitán general, pero no lo permitieron. Se hizo un silencio. —¿No habéis probado la bebida, capitán? Blackthorne se llevó la taza a los labios y bebió un sorbo. Estuvo a punto de vomitar, porque la taza estaba muy sucia. El fuerte licor le quemó la garganta. —¿Qué os parece, capitán? —preguntó Vanneck. —Cuéntaselo, Backthorne, vamos. —Oh. —Hice un alambique, capitán. Vanneck estaba orgulloso de su hazaña, y los otros compartían su entusiasmo. Ahora destilamos barriles enteros. Arroz, frutas y agua, se deja fermentar, se espera cosa de una semana, y con un poco de magia. El hombre rió y se rascó, satisfecho. Claro que sería mejor dejarlo madurar un año, pero bebemos demasiado deprisa. Hanroper dijo, en tono desafiante, ¿y vos, capitán? —Tenéis buen aspecto, ¿eh? ¿Qué nos contáis de vos? Otro alud de preguntas, que cesó al gritar Vink. —Dejadlo hablar. Y añadió, muy divertido, bueno, cuando os vi plantado en la puerta, me imaginé que erais uno de esos monos. —Palabra. —Supongo que querréis vuestra ropa, capitán, dijo Vanneck. —La tenemos aquí. Vinimos a Yedo en el Erasmus. Nos remolcaron hasta aquí y nos permitieron traer a tierra nuestra ropa y nada más. Trajimos también la vuestra, para lo cual nos dieron permiso, como también para guardarla. Todo un saco lleno con vuestras prendas de marino. —Ve a buscarlo, Zonk. —Iré, pero más tarde, ¿eh, Bacchus? —No quiero perderme nada. —Está bien. —Sables y kimonos, como un verdadero pagano. —¿Preferís ahora las costumbres paganas, capitán? —Esta ropa es más fresca y mejor que la nuestra, respondió, incómodo, Blackthorne. Había olvidado que vestía de un modo diferente. Han pasado muchas cosas. —¿Los sables son de verdad? —Sí, claro. —¿Por qué? —A nosotros no nos permiten tener armas. —¿De ninguna clase? —gruñó Han Roper. —¿Por qué dejan que vos las llevéis, como un samurái pagano? —No has cambiado, Han Roper, ¿verdad? —río Blackthorne. —Tan santurrón como siempre. —Bueno, a su tiempo os hablaré de mis sables, pero antes quiero daros una gran noticia. —Escuchad, dentro de un mes, aproximadamente, volveremos a estar en alta mar. —¡Santo Dios! —¿Habláis en serio, capitán? —exclamó Bink. —Sí. Hubo una gran aclamación y otro alud de preguntas y respuestas. Por fin, Blackthorne levantó una mano y señaló a las mujeres, que seguían arrodilladas e inmóviles. —¿Quiénes son? Song se echó a reír. —Son nuestras rameras, capitán. —Y muy baratas. Apenas un botón a la semana. Hay una casa llena en la puerta de al lado, y muchas más en el pueblo. —¿Queréis una, capitán? —Aquí, cada cual tiene su litera, no somos como los monos, tenemos literas y habitaciones. La voz de Han Roper lo interrumpió, el capitán no necesita nuestras rameras. —Tiene las suyas, ¿no? —Estas son cosas privadas, dijo Blackthorne. —Cuántos menos oídos, tanto mejor, ¿ne? —Despachad a esas mujeres, para que podamos hablar en privado. Vink les hizo una seña con el pulgar. —Largaos de aquí, ¿ahí? Las mujeres saludaron, murmuraron gracias y disculpas y salieron, cerrando la puerta sin ruido. Ante todo, hablemos del barco. Es increíble. Quiero daros las gracias y felicitaros por el trabajo. Cuando volvamos a casa, pediré que os den una paga triple y un premio especial. Vio que los hombres se miraban, confusos. ¿Qué sucede? —No fuimos nosotros, capitán. Fueron los hombres del señor Toranaga. Ellos lo hicieron. Vink les dijo cómo tenían que hacerlo. —Pero nosotros no hicimos nada, dijo Vanneck. Ninguno de nosotros ha vuelto a estar a bordo, salvo Vink, que va una vez cada diez días. —Es el único, dijo Song. Él les enseñó. —Pero, ¿cómo hablabas con ellos, Johan? Hay un samurái que habla portugués, y conversamos en esta lengua, lo bastante para entendernos. Este samurái se llama Sato-sama. Y lo encargaron de nosotros. Sato-sama me preguntó que le pasaba al barco, y yo le dije que tenía que ser carenado, rascado y reparado en su totalidad. Bueno, yo les dije lo que sabía, y ellos lo hicieron. Lo carenaron bien y limpiaron las bodegas, y las fregaron como la casa de un príncipe, como mínimo. Los samuráis eran los jefes, y los otros monos trabajaban como demonios, cientos de ellos. Bueno, capitán, nunca he visto unos trabajadores como ellos. Es verdad, confirmó Song. ¿Cómo demonios? Yo hice cuanto pude. Jesús, ¿creéis, capitán, que podremos salir de aquí? Desde luego, si tenemos paciencia y sí. Si Dios lo quiere, capitán. Solo si Dios lo quiere. Sí, tal vez sea verdad, dijo Blackthorne, y pensó que más da que Han Roper sea un fanático. Lo necesito, como a todos. Y también la ayuda de Dios. Sí, necesitamos la ayuda de Dios, admitió, y se volvió a Bink. ¿Cómo está la quilla? ¿Limpia y sólida, capitán? ¿Y las velas? Han confeccionado un velamen de seda, duro como si fuese de lona. Y otro de repuesto. Descolgaron nuestras velas y las copiaron exactamente, capitán. Los cañones están en las mejores condiciones posibles, todos de nuevo a bordo, con abundancia de municiones y de pólvora. En caso de necesidad, podríamos zarpar esta misma noche, con la marea alta. Claro que, como no hemos salido al mar, no sabremos la resistencia de las velas hasta que nos encontremos con un huracán, pero apostaría a que sus costuras son tan fuertes como cuando fue botado en el Twitter C. Bink hizo una pausa para cobrar aliento. ¿Cuándo zarparemos? Dentro de un mes, aproximadamente. Los hombres empezaron a darse codazos, entusiasmados, y brindaron a gritos por el capitán y por el barco. ¿Qué hay de los barcos enemigos? Preguntó Hinsel. ¿Los hay por estos alrededores? ¿Habrá presas, capitán? Muchas. Más de lo que podáis soñar. Seremos ricos. Otra ovación entusiasta. Ya era hora. ¿Ricos, eh? Yo me compraré un castillo. Dios Todopoderoso. Cuando llegue a casa. ¡Ricos! ¡Hurra por el capitán! ¿Mataremos a muchos papistas? Bien, añadió suavemente Roper. Muy bien. ¿Cuál es el plan, capitán? Preguntó Van Neck, y todos se enmudecieron. Hablaremos de eso dentro de un momento. ¿Tenéis guardias? ¿Podéis moveros libremente, cuando queréis? Podemos ir a cualquier parte dentro del pueblo, dijo rápidamente Vink, quizás en un radio de media legua. Pero no nos permiten ir a Jedoni. Ni cruzar el puente, lo interrumpió taimadamente Song. Cuéntale lo del puente, Johan. ¡Oh, por el amor de Dios! Ahora iba a lo del puente, Song. No me interrumpas, por lo que más quieras. Hay un puente, capitán, a media milla al sudoeste. Está lleno de señales. No podemos pasar de allí. No podemos cruzarlo. ¡Kinjiru! dijo el samurái. ¿Sabéis lo que quiere decir Kinjiru, capitán? Blackthorne asintió, sin decir nada. Aparte eso, podemos ir a donde queramos. Pero solo hasta las barreras a todo alrededor, a cosa de media legua. Díle lo del médico y... Los samuráis envían un médico de vez en cuando, capitán, y tenemos que desnudarnos, y nos reconoce, y nos da unos polvos apestosos de hierbas para que los pongamos a macerar en agua caliente. Pero nosotros los tiramos. Cuando estamos enfermos, el viejo Johan nos sangra, y nos ponemos bien. Es una suerte estar aquí, capitán. No como al principio. Es verdad. Al principio. Cuéntale lo de las inspecciones, Bakkus. A eso iba, pero, por el amor de Dios, tened paciencia y dejadme hablar. ¿Cómo puedo explicarle cosas con esta algarabía? Dadme de beber. Gritó Van Nek, sediento, y prosiguió, cada diez días vienen. Unos cuantos samuráis formamos en el exterior y ellos nos cuentan. Después, nos dan bolsas de arroz y monedas, monedas de cobre. Nos bastan para todo, capitán. Cambiamos el arroz por carne, fruta y otras cosas. Tenemos mucho de todo. Pero al principio no era así. Cuéntaselo, Bakkus. Van Nek se sentó en el suelo. Dame fuerzas, señor. ¿Te encuentras mal, viejo amigo? Preguntó Song, con solicitud. Es mejor que no bebas más, o volverá a darte un ataque. Le da un ataque cada semana, capitán. Nos pasa a todos. ¿Callarás de una vez, para que pueda hablar con el capitán? ¿Quién, yo? Yo no he dicho nada. No te he interrumpido. Bueno, toma tu bebida. Gracias, Song. Bueno, capitán, al principio nos metieron en una casa, al oeste de la ciudad. Cerca del campo. Maldita sea. Cuéntalo tú, Johan. Está bien. Bueno, capitán, aquello era horrible. Ni manducatoria, ni licor, y una de esas malditas casas de papel que son como estar al aire libre y donde uno no puede mear ni sonarse sin que alguien le espíe. Bueno, una noche, alguien volcó una vela, y los monos se pusieron como diablos contra nosotros. Dios mío, tenías que haberlos oído. Llegaron todos en tropel, con cubos de agua, como locos de atar, chillando, haciendo reverencias y lanzando maldiciones. Y solo se quemó una sucia pared. Pero cientos de ellos corrían por la casa como cucarachas. Tenías que... Continúa. ¿Quieres contarlo tú? Vamos, Johan, no le hagas caso. Es solo un sucio cocinero. ¿Qué? Oh, callad, por el amor de Dios. Vanek continuó el relato apresuradamente, al día siguiente, capitán, nos sacaron de allí y nos metieron en otra casa, en la zona del puerto. Era tan mala como la primera. Entonces, unas semanas después, Johan descubrió este lugar. Por aquellos días era el único de nosotros que podía salir, a causa del barco. Bueno, será mejor que continúes tú, Johan. Blackthorne sintió picor en la pierna desnuda y se rascó sin pensarlo. El picor aumentó. Entonces vio el bulto moteado de una picadura de chinche, mientras Vink seguía diciendo. Fue como dice Bacchus, capitán. Pregunté a Satosama si podíamos trasladarnos y me dijo que no había inconveniente. Fue mi olfato el que me guió hasta aquí, capitán. Mi viejo olfato, que me dijo, sangre. Un matadero. Exclamó Blackthorne. Un matadero y una curtiduría. Así, esto es. Se interrumpió, palideciendo. ¿Qué pasa? ¿Qué es? Es un pueblo Eta. Dios mío. Esa gente son Eta. ¿Y qué tienen de malo los Ethers? Preguntó Van Neck. Desde luego, son Ethers. Blackthorne espantó los mosquitos que infestaban el aire y sintió un escalofrío. Malditos bichos. Son. Son fastidiosos, ¿no? Hay una curtiduría cerca de aquí, ¿verdad? Sí, unas calles más arriba. ¿Por qué? Por nada. No reconocí el olor, esto es todo. Bueno, sigue con la historia, Vink. Entonces, ellos dijeron. Un momento, Vink lo interrumpió Han Roper. ¿Qué pasa, Capitán? ¿Qué tienen de malo los Ethers? Los japoneses los consideran como gente distinta. Son los verdugos, que curten pieles y entierran cadáveres. ¿Y qué hay de malo en esto, Capitán? Vos mismo habéis enterrado docenas de cadáveres, los habéis lavado, los habéis envuelto en sudarios. Todos lo hemos hecho, ¿no? Matamos nuestros animales. Y Gincel ha sido verdugo. ¿Qué tiene esto de malo? Nadat replicó Blackthorne, sabiendo que era verdad, pero lamentando que lo fuese. Los Ethers Río Vinc son los mejores paganos que hemos encontrado aquí. Más parecidos a nosotros que los demás bastardos. Es una suerte estar aquí, Capitán, la carne fresca no es problema, ni el sebo. No hay dificultades. Es verdad. Si hubieseis vivido con los Ethers, Capitán. Jesús, el Capitán ha tenido que vivir siempre con los otros bastardos. No conoce nada mejor. Apuesto a que añora la verdadera comida. Song, córtale una buena tajada de carne. Y que beba más licor. Tres hurras por el Capitán. Mientras todos rugían entusiasmados, Vanek dio unas palmadas en los hombros del Capitán. Volvéis a estar en casa, viejo amigo. Nuestras preces han sido escuchadas, habéis vuelto y todo marcha bien. Estáis en casa, viejo amigo. Blackthorne agitó animadamente la mano por última vez. Una aclamación le respondió desde la oscuridad, en el otro extremo del pequeño puente. Después se volvió desvanecida su forzada animación y dobló la esquina, rodeado de su guardia de samuráis. Mientras regresaban al castillo, su mente estaba llena de confusión. Los ETA no tenían nada de malo y lo tenían todo. Aquellos hombres eran su tripulación, su propia gente y estos eran paganos, extranjeros y enemigos. Las calles y los callejones se sucedían en imágenes borrosas. Entonces advirtió que había introducido una mano debajo del kimono y se estaba rascando. Se detuvo en seco. Esos malditos puercos. Se desató el cinto, se quitó el empapado kimono y lo arrojó a un charco, como si fuese un harapo. —¿Dozo nandesuka anjinsan? Preguntó uno de los samuráis. —¡Nanimo, nada, por Dios! exclamó Blackthorne y reemprendió la marcha con los sables en la mano. —¡Ah! ¿ETA? Bakarimasu. Gomen Nasai. —Así está mejor, pensaba él, muy aliviado, sin advertir que estaba casi desnudo. —¡Jesús! ¿Cuánto daría ahora por un baño? Había contado sus aventuras a la tripulación, pero no les había dicho que era samurái, Atamoto y uno de los protegidos de Toranaga. Tampoco les había hablado de Fujiko ni de Mariko, ni les había dicho que iban a entrar en Nagasaki en son de guerra y tomar por asalto el buque negro, ni que él mandaría una tropa de samuráis. Esto vendría más tarde, se dijo, cansadamente. Esto, y todo lo demás. ¿Se atrevería alguna vez a hablarles de Mariko-san? En la puerta principal del sur del castillo lo esperaba otro guía. Este lo condujo a su alojamiento, en el recinto interior. Le habían destinado una habitación en una de las casas fortificadas, pero agradables, reservadas para los invitados, pero él se negó cortésmente a entrar allí enseguida. Primero, baño, por favor, dijo al samurái. Ah, comprendo. Muy considerado por su parte. La casa de baños está por aquí, Anginsan. Sí, la noche es cálida, ¿ne? Y tengo entendido que has ido a ver a los sucios. Los otros invitados de la casa apreciarán tu atención. Te doy las gracias en su nombre. Blackthorne no entendió todas las palabras, pero captó el significado. Los sucios son mis hombres y yo, se dijo, no ellos, pobrecitos. Buenas noches, Anginsan, dijo el primer servidor de la casa de baños. Era un hombrón de edad madura, panzudo y de enormes bíceps. Llamó y acudieron varias doncellas. Blackthorne la siguió al lavabo, donde le enjabonaron y restregaron y él les pidió que repitiesen la operación. Luego, pasó al cuarto de baño y se sumergió en el agua caliente. Al cabo de un rato, unas manos vigorosas le ayudaron a salir. Le untaron la piel con aceite aromático y le desentumecieron los músculos y el cuello. Después pasó al salón de descanso, donde le dieron un kimono de algodón limpio y suave. Lanzando un profundo suspiro de satisfacción, se puso a descansar. Dozo gomen nasay. Cha, angin san? Ay. Llegó el cha. Dijo a la doncella que pasaría allí la noche en vez de ir a sus habitaciones. Entonces, solo y en paz, sorbió el cha y se sintió como purificado. Sucio polvo de hierbas, pensó con asco. Ten paciencia, no dejes que nada turbe tu armonía, dijo en voz alta. Solo son pobres tontos ignorantes que no conocen nada mejor. Hubo un tiempo en que tú eras como ellos. No importa, ahora podrán enseñarlos. ¿Ne? Los borró de su mente y cogió su diccionario. Pero esta noche, por vez primera desde que tenía el libro, lo dejó cuidadosamente a un lado y apagó la vela. Estoy demasiado cansado, se dijo. Pero no demasiado cansado para responder a una sencilla pregunta. ¿Son realmente unos tontos ignorantes o es que tú te engañas a ti mismo? Más tarde la contestaré, en su momento oportuno. Ahora, la respuesta carece de importancia. Ahora solo sé que no los quiero cerca de mí. Se volvió, encerró el problema en un compartimiento y se durmió. Se despertó refrescado. Le habían preparado un kimono, un taparrabo y un tabi limpios. Las vainas de sus sables aparecían pulidas. Se vistió rápidamente. Fuera de la casa lo estaban esperando unos samuráis. Se levantaron y saludaron. Hoy somos tu guardia, Anginsan. Gracias. ¿Vamos al barco? Sí. Aquí está tu salvoconducto. Bien. Gracias. ¿Puedo preguntar tu nombre, por favor? Musashi Mitsutoki. Gracias, Musashi-san. ¿Vamos? Bajaron a los muelles. El Erasmus estaba fuertemente anclado a tres brazas sobre el arenoso fondo. Las bodegas estaban perfectamente. Blackthorne se zambulló desde la borda y nadó por debajo de la quilla. Las algas eran mínimas y solo había unas pocas lapas. El timón estaba en perfecto estado. En la Santa Bárbara, que estaba seca y limpia, encontró un pedernal y provocó una chispa sobre un montoncito de pólvora. Esta ardió instantáneamente, en perfectas condiciones. Subió a lo alto del trinquete, en busca de alguna grieta. No vio ninguna, como tampoco al subir, ni en ninguna de las vergas. Muchas cuerdas, drizas y ovenques estaban mal atados, pero esto podía arreglarse en poco rato. Luego bajó a su camarote y se sintió en él como un extraño. Y muy solo. Sus sables estaban sobre la litera. Los tocó y sacó aceitera de la vaina. El trabajo era maravilloso y el filo, perfecto. Le complacía observarlo. Porque era una verdadera obra de arte. Pero mortífera, pensó, moviéndola bajo la luz. ¿Cuántas muertes has causado en tus 200 años de vida? ¿Cuántas más causarás antes de morir a tu vez? ¿Tienen algunos sables vida propia, como dice Mariko? Mariko. ¿Qué será de ella? Entonces vio su cofre reflejado en el acero y esto alejó de él su repentina melancolía. Sonrió. ¿Estás seguro de que Toranaga te dejará zarpar? Sí, se respondió con absoluta confianza. Tanto si va a Osaka como si no, tendré lo que quiero. Y también tendré a Mariko. Satisfecho, se metió los sables en el cinto, subió a cubierta y esperó a que volviesen a sellar las puertas. Cuando llegó al castillo, aún no era mediodía, por consiguiente, se fue a su residencia a comer. Comió arroz y dos trozos de pescado, asados con soja por su cocinero, tal como él le había enseñado. Un frasquito de saqué y después, cha. ¿Anjinsan? ¿Hay? Se abrió el soji. Fujiko sonrió tímidamente e hizo una profunda reverencia. Capítulo 6 ¿Cuánto tiempo sin saber de ti? exclamó él, en inglés. Temía que estuvieses muerta. Dozo gocie masita, anjinsan, nandesuka. Nanimo, Fujiko san, respondió él, avergonzado. Gomen nasai. ¿Ay? Gomen nasai. Masu wario doroy ta onton imata a ete ureski. Discúlpame. Una sorpresa. Me alegro de verte. Siéntate, por favor. Domo arigato gocie masita, dijo ella, y le dijo, con su voz fina y aguda, cuanto se alegraba de verlo, que su japonés había mejorado mucho, que tenía muy buen aspecto y que se sentía muy contenta de estar allí. Él vio que le costaba arrodillarse en el cojino puesto. Piernas. Blackthorne quiso decir quemaduras, pero no pudo recordar la palabra, por consiguiente, dijo, daño, piernas, fuego. ¿Mal? ¿Mal? No. Lo siento. Pero todavía me duelen un poco al sentarme, manifestó Fujiko, concentrándose y observando los labios de él. Piernas duelen, lo siento. No quiero molestarte. Por favor. Enséñamelas. Lo siento, Anjinsan. No quiero molestarte. Tienes otros problemas. Yo. No comprendo. Demasiado a prisa, perdona. Ah. Perdón. Piernas bien. No preocuparte. Preocuparme. ¿Eres consorte, ne? No vergüenza. Enseña ahora. Ella se levantó, sumisa. Saltaba a la vista que se sentía incómoda, pero cuando se hubo levantado, empezó a desatarse los cordones de lobby. Por favor, llama doncella, ordenó él. Ella obedeció. El shogi se abrió inmediatamente, y una mujer a la que él no reconoció se apresuró a ayudar a Fujiko. ¿Cómo te llamas? Preguntó bruscamente a la mujer, como correspondía a un samurái. Oh. Perdóname, señor, lo siento. Me llamo Hanaichi. Él lanzó un gruñido por toda contestación. Primer capullo era un bonito nombre. La costumbre quería que todas las doncellas se llamasen damisela cepillo, o grulla, o pescado, o segunda escoba, o cuarta luna, o estrella, o árbol, o rama, etc. Hanaichi era de edad madura y muy solícita. Apuesto a que es una antigua sirvienta de la familia, se dijo. Tal vez criada del difunto esposo de Fujiko. ¿El esposo? Me había olvidado de él y de su hijo asesinado, como lo fue también el esposo por el malvado Toranaga, que ahora ya no es malvado, sino que es un daimyo y tal vez un gran caudillo. Sí. Tal vez el marido tenía merecido su castigo, si supiésemos toda la verdad, ¿ne? Pero no el niño. Esto no tiene excusa. Fujiko se despojó de su kimono verde y lo dejó caer a un lado. Hanaichi se arrodilló y desató los cordones de la enagua, que llegaba desde la cintura hasta el suelo, para que su ama pudiese desprenderse de ella. Yedro ordenó Black Torne, que avanzó y levantó el borde de la enagua. Las quemaduras empezaban en las pantorrillas. Gomen Nasai, dijo. Ella permaneció inmóvil. Una gota de sudor resbaló por su mejilla, estropeando el maquillaje. Él levantó más la falda. La piel se había quemado en toda la parte posterior de las piernas, aunque parecía cicatrizar perfectamente. Él aflojó la cinturilla de la enagua. Las quemaduras cesaban en la parte alta de las piernas, respetando las nalgas, sobre las que había caído la viga que la había sujetado al suelo y protegido al mismo tiempo, y volvían a empezar en la parte inferior de la espalda. Su aspecto era feo, pero cicatrizaban bien. Médico muy bueno. Nunca ver ninguno mejor. La cubrió de nuevo. El más bueno, Fujiko-san. ¿Qué importan cicatrices? Ne. Nada. Yo veo muchas heridas de fuego, ¿comprendes? Por esto quise ver, para saber si bien o mal. Médico muy bueno. Buda protege a Fujiko-san. Apoyó las manos sobre sus hombros y la miró a los ojos. Ahora no te preocupes. Sigataganai, ¿ne? ¿Comprendes? Ella vertió más lágrimas. Perdóname, Angin-san. Estoy afligida. Perdona mi estupidez por dejarme atrapar allí como una eta tonta. Debería haber estado contigo, cuidándote, no recluida con los criados en la casa. Él la dejaba hablar, aunque no entendía casi nada de lo que decía, y la sostenía compasivamente. Tengo que averiguar lo que empleó el médico, pensó, excitado. Es la cicatrización mejor y más rápida que he visto en mi vida. Todos los capitanes de los buques de su majestad deberían conocer este secreto, sí, y todos los capitanes de todos los barcos de Europa. Vamos, no llores. Es una orden. Envió a la doncella en busca de más chaisakei de muchos cojines para que Fujiko pudiese reclinarse en ellos, tantos, que ella se resistió al principio a obedecer. ¿Cómo podré darte las gracias? Dijo. No gracias. Yo devuelvo, Blackthorne pensó un momento, pero no pudo recordar las palabras japonesas que significan favorei. Recuerdo. Por ello, sacó el diccionario y las buscó. Favor, Onegai. Recuerdo, Omoidasu. Ay, mondoso Onegai. Omi-desuka, devuelvo favor, ¿recuerdas? Levantó las manos, haciendo ademán de apuntar con unas pistolas. Omi-san, ¿recuerdas? Oh, claro. Exclamó ella. Después, muy sorprendida, pidió que le dejase ver el libro. Era la primera vez que veía escritura romana, y la columna de palabras japonesas traducidas al latín y al portugués no significaba nada para ella. Pero pronto captó su objeto. Es un libro de todas nuestras. Perdona. Un libro de palabras, ¿ne? Ay. ¿Onbun? Preguntó ella. Él le mostró cómo había que buscar la palabra en latín y en portugués. Onbun, deber. Y añadió, en japonés, comprendo, deber. ¿Deber de samurái, ¿ne? Ay. Respondió ella, aplaudiendo, como ante un juguete mágico. Él buscó una palabra. Majutsu desu, ¿ne? ¿Es mágico, ¿no? Sí, Anjinsan. El libro es mágico. Sorbió el cha. Ahora podré hablar contigo. Hablar de veras. Pero despacio, ¿comprendes? Sí. Por favor, ten paciencia conmigo. Discúlpame. La enorme campana del torreón tocó la hora de la cabra, y todos los templos de yedo le hicieron eco. Me voy. Voy a ver al señor Toranaga, dijo él, metiéndose el libro en la manga del kimono. Te esperaré aquí, si me lo permites. Fujiko iba a levantarse, pero él se lo impidió con un ademán y salió al patio. El cielo estaba nublado, y el aire era sofocante. Unos guardias lo esperaban. Pronto estuvieron delante del torreón. Mariko estaba allí, más esbelta y etérea que nunca. Llevaba un sombrero castaño, ribeteado de verde. Ohayo, anjinsan. Ikaga de su ca. Preguntó, inclinándose ceremoniosamente. Él le dijo que estaba bien, siguiendo la costumbre de hablar en japonés el mayor tiempo posible y empleando el portugués sólo cuando él se cansaba o ambos querían ser más reservados. Tú. Dijo él, en latín, mientras subían la escalera del torreón. Tú. Repitió Mariko, pero pasó enseguida al portugués, con la misma gravedad que la noche anterior. Lo siento, pero dejemos el latín por hoy, anjinsan. Hoy, el latín no sería adecuado, no serviría al objeto para el que fue concebido, ¿ne? ¿Cuándo podré hablar contigo? Es muy difícil, lo siento. Tengo deberes. ¿Pasa algo malo? Oh, no. Respondió ella. ¿Qué puede pasar de malo? Todo está bien. Subieron otro tramo en silencio. En el rellano siguiente, los guardias volvieron a examinar sus salvoconductos, como siempre, y los acompañaron. Empezó a llover con fuerza, y esto redujo la humedad del aire. Lloverá durante horas, dijo él. Sí. Pero sin lluvia no hay arroz. Pronto las lluvias cesarán del todo, dentro de dos o tres semanas, y habrá calor y humedad hasta el otoño. Miró las nubes a través de una ventana. Te gustará el otoño, anjinsan. Sí. Él divisó el Erasmus, a lo lejos, junto al muelle. Entonces, la lluvia ocultó el barco, y él siguió subiendo. Cuando hayamos hablado con el señor Toranaga, tendremos que esperar a que pase el chaparrón. Tal vez entonces podremos hablar, ¿ne? Quizá sea difícil, replicó ella, vagamente, y él se extrañó. Marico solía ser resuelta, y accedía a sus corteses sugerencias, como si fuesen. Órdenes. Discúlpame, anjinsan, pero mi situación es difícil en este momento, y tengo muchas cosas que hacer. Se detuvo un momento, pasándose la sombrilla a la otra mano, y recogiéndose la falda. ¿Qué tal, anoche? ¿Cómo encontraste a tus amigos, a tu tripulación? Bien. Todo bien, respondió él. ¿De veras? Preguntó ella. Bien, pero muy extraño, añadió él, y la miró, ¿te das cuenta de todo, no? No, anjinsan. Pero no los mencionaste, después de haber estado toda la semana pensando en cuando los verías. No es magia. Lo siento. ¿De veras no te ocurre nada? Preguntó él, después de una pausa. ¿No hay ningún problema con Buntaro-san? No había hablado de Buntaro con ella, ni mencionado su nombre, desde Yokose. Por tácito acuerdo, su espectro no era nunca conjurado por ninguno de los dos. La primera noche, ella le había dicho. Solo te pido una cosa, anjinsan. Pase lo que pase durante nuestro viaje a Mishimao, si Dios quiere, hasta Yedo, esto debe quedar entre nosotros. ¿Ne? No hemos de mencionar nada de lo que es en realidad. ¿Ne? Nada. Por favor. De acuerdo. ¿Lo juro? Yo haré lo mismo. Por último, nuestro viaje terminará en el primer puente de Yedo. ¿No? Tiene que haber un fin, querido. En el primer puente termina nuestro viaje. Si no, me moriría de angustia por ti y por el peligro en que te pongo. Ayer por la mañana, él se había parado en la entrada del primer puente, sintiendo un repentino peso en el alma, a pesar de su entusiasmo por el Erasmus. Crucemos el puente, anjinsan le había dicho ella. Blackthorne recordó ahora que había rezado para que los fulminase un rayo. No hay problema con él, ¿verdad? Preguntó de nuevo, al llegar al. Último rellano. Ella negó con la cabeza. ¿Está listo el barco, anjinsan? Preguntó Toranaga. ¿No ha habido ningún error? Ningún error, señor. Está perfectamente. Toranaga miró a Mariko. Ten la bondad de preguntarle cuántos tripulantes más necesitará para manejar debidamente el barco. Anjinsan dice que necesita, como mínimo, treinta marineros y veinte artilleros. La tripulación primitiva era de ciento setenta hombres, incluidos los cocineros y los mercaderes. Para navegar y combatir en estas aguas, bastaría un complemento de doscientos samuráis. ¿Y cree que podrá encontrar en Nagasaki a los demás hombres que necesita? Sí, señor. Toranaga se levantó y miró por la ventana. Toda la ciudad estaba oscurecida por el aguacero. Que llueva durante meses, pensó. ¡Oh, dioses! Haced que la lluvia dure hasta el año nuevo. ¿Cuando verá Buntarosana mi hermano? Dile a Anjinsan que mañana tendrá sus vasallos. Hoy es un mal momento. La lluvia durará todo el día. De nada serviría pillar una mojadura. Sí, señor. Él sonrió irónicamente para sus adentros. Nunca le había impedido el tiempo hacer lo que quería. Esto convencería, sin duda, a Mariko, o a cualquiera, de que había cambiado para mal, pensó, sabiendo que no podía apartarse del camino elegido. Mañana o pasado mañana, ¿qué más da? Dile que, cuando lo considere oportuno, le enviaré a buscar. Mientras tanto, debe esperar en el castillo. Sí, señor Toranaga, comprendo, respondió Blackthorne. Pero. ¿Puedo preguntar respetuosamente si ir pronto Nagasaki? Creo importante. Perdona. Esto lo decidiré más tarde, respondió bruscamente Toranaga. Adiós, Anginsan. Mariko-san, dile a Anginsan que no hace falta que te espere. Adiós, Anginsan repitió. Mariko obedeció. Toranaga se volvió para contemplar la ciudad y la lluvia torrencial. Oyó el ruido del agua. La puerta se cerró detrás de Anginsan. ¿Por qué reñisteis? Preguntó Toranaga, sin mirarla. ¿Señor? Los agudos oídos de Toranaga captaron el ligero temblor de su voz. Buntaro y tú, naturalmente. ¿O es que has tenido otra pelea que me interese? No, señor. Empezó como siempre como la mayor parte de las peleas entre marido y mujer, señor. En realidad, por nada. Esto suele ocurrir cuando ambos están de mal humor. ¿Y lo estabas tú? Sí. Te suplico que me perdones. Yo provoqué cruelmente a mi esposo. Fue todo por mi culpa. Lo siento, señor, pero estos días la gente dice cosas horribles. Vamos, habla, ¿qué cosas horribles? Ella había palidecido. Sabía que algún espía le habría ya contado lo que se había gritado en el silencio de su casa. Le explicó todo lo que se habían dicho, según lo recordaba. Y añadió. Creo que mi marido habló loco de furor, provocado por mí. Él es leal, sé que lo es. Castígame a mí, señor. Yo provoqué su locura. ¿Qué dijo Dama Genjico? No hablé con ella, señor. Pero intentaste hacerlo, ¿eh? No, señor. Con tu permiso, deseo salir cuanto antes para Osaka. Te marcharás cuando yo lo diga, no antes. Él tocó la campanilla. Se abrió la puerta y apareció Naga. ¿Qué, señor? Que vengan inmediatamente el señor Sudara y Dama Genjico. Sí, señor, respondió Naga, disponiéndose a salir. Espera. Después, convoca mi consejo, a Yabu y a todos los demás, y a todos los generales más antiguos. Que estén aquí a medianoche. Sí, señor. Toranaga salió, muy pálido, y cerró la puerta. Toranaga oyó pasos de hombres bajando la escalera. Se dirigió a la puerta y la abrió. El rellano estaba desierto. Cerró la puerta y echó el cerrojo. Tocó otra campanilla. Se abrió una puerta interior, en el fondo de la estancia. Una puerta astutamente disimulada con las molduras de la madera. Apareció una mujer madura y robusta. Llevaba el hábito con capuz de las monjas budistas. ¿Qué, gran señor? Cha, por favor, Chan o Chan, dijo él. La puerta se cerró. Toranaga miró a Mariko. Así, ¿crees que él es leal? Lo sé, señor. Perdóname, por favor, fue culpa mía, no suya, manifestó, desesperada por complacerle. Yo lo provoqué. Sí, lo hiciste. Algo repelente. Terrible. Imperdonable. Toranaga sacó un pañuelo de papel y se secó la frente. Pero afortunado dijo. ¿Señor? Si no lo hubieses provocado, tal vez no me habría enterado de ninguna traición. Y si él hubiese dicho todo lo que dijo sin provocación, solo me habría quedado un camino. Tal como ocurrió, siguió diciendo, me has dado una alternativa. ¿Señor? Él no respondió. Ojalá estuviese aquí Hiromatsu. ¿Pensaba? Al menos tendría un hombre en quien confiar completamente. ¿Y tú? ¿Qué me dices de tu lealtad? Sabes que cuentas con ella, señor. Entonces se abrió la puerta interior y entró Chano, la monja, sin llamar y con una bandeja en las manos. Era la primera vez que Mariko veía a la madre de Naga. Conocía a la mayoría de las otras consortes oficiales de Toranaga, a las que había visto en ceremonias oficiales, pero solo tenía buena amistad con Kiritsubo y con Dama Sazuko. Chano-Chan, dijo Toranaga, te presento a Dama Toda Mariko Nobuntaro. Ah. Sodesu. Que Buda derrame sobre ti sus bendiciones, Dama Toda. Gracias, respondió Mariko, y ofreció una taza a Toranaga, que éste aceptó, sorbiendo de ella. Sirve a Chano-Chan y sírvete tú también, dijo él. Con tu permiso, gran señor, no para mí, dijo Chano. Mis dientes de atrás están flotando de beber tanto cha. La mujer volvió a prestar atención a Mariko. Así, eres la hija del señor Akechi Hinsai, ¿eh? La taza de Mariko tembló. Sí. Discúlpame. Oh. No tienes que disculparte de nada, hija mía. Chano rió amablemente, y su barriga osciló arriba y abajo. No te había identificado sin tu nombre, perdona, pero te vi el día de tu boda. Oh. Sí, te vi en tu boda, pero tú no me viste. Estaba espiando desde detrás de un biombo. Y añadió, has cambiado muy poco desde aquellos tiempos, sigues siendo una de las elegidas de Buda. Ojalá fuese verdad, oh Kusan. Exclamó Mariko, dándole el título religioso de madre. Es verdad. ¿No sabías que eras una elegida de Buda? Es cristiana, apuntó Toranaga. Ah. ¿Cristiana? Pero, cristiana o budista, ¿qué importa eso en una mujer, gran señor? A veces, muy poco, aunque toda mujer necesita tener algún dios. Chano rió entre dientes, divertida. Las mujeres. Necesitamos un dios, gran señor, que nos ayude a tratar a los hombres. ¿Ne? Y nosotros necesitamos paciencia, mucha paciencia, para tratar con las mujeres, ¿ne? Las mujeres rieron, y la risa alegró la estancia, y por unos momentos, mitigaron un tanto los presentimientos de Mariko. Bueno, gran señor, dijo Chano. Solo quería sentarme un momento. Ahora debes disculparme. Tenemos tiempo. Quédate donde estás. Bueno, gran señor, dijo Chano, levantándose trabajosamente. Te obedecería como siempre, pero la naturaleza tiene sus exigencias. Por consiguiente, sé amable con esta vieja campesina. No quisiera molestarte, pero tengo que irme. Todo está dispuesto, hay comida y saqué para cuando lo desees, gran señor. Gracias. La puerta se cerró sin ruido detrás de ella. Mariko esperó a que Toranaga hubiese apurado su taza, y volvió a llenarla. ¿En qué estás pensando? Esperaba, señor. ¿A qué, marico-san? Señor, yo soy Atamoto. Jamás pedí un favor. Ahora quisiera pedírtelo como ata. No quiero que me pidas ningún favor como Atamoto, la atajó Toranaga. Entonces, un deseo de toda la vida. No soy tu marido para otorgártelo. A veces, un vasallo puede pedir a su señor feudal. A veces sí, pero no ahora. Un deseo de toda la vida era un favor que, según una antigua costumbre, podía pedir la mujer a su marido, a un hijo, a su padre y, ocasionalmente, el marido a su mujer, sin mengua de la dignidad, a condición de que, si el deseo era satisfecho, no se volvería a pedir otro. Favor en toda la vida. También, según la costumbre, no debían hacerse preguntas sobre el favor, ni éste debía volver a mencionarse. Hubo una discreta llamada a la puerta. Descorre el cerrojo, dijo Toranaga. Ella obedeció, y entró Sudara, seguido de su esposa, Dama Genjiko, y de Naga. Naga-san, baja al segundo rellano y ordena que no suba nadie si yo no lo ordeno. Naga salió. Mariko-san, cierra la puerta y siéntate ahí, dijo Toranaga, señalando un sitio un poco delante de él y frente a los otros. Os he llamado a los dos, porque tenemos que discutir asuntos privados y urgentes de familia. Sudara miró involuntariamente a Mariko, y después, a su padre. Genjiko permaneció inmóvil. Ella está aquí, hijo mío, por dos razones, expuso secamente Toranaga. La primera, porque quiero, y la segunda, porque quiero. Sí, padre, respondió Sudara, avergonzado de la descortesía de su padre para todos ellos. ¿Puedo preguntarte en qué te he ofendido? ¿Hay alguna razón para que me sienta ofendido? No, señor, a menos que sean causa de ofensa mi celo por tu seguridad y mi renuncia a verte abandonar este mundo. ¿Y qué me dices de la traición? Me he enterado de que te atreves a usurpar mi puesto como jefe de nuestro clan. Sudara palideció. También Dama Genjiko. Jamás lo he hecho, ni de pensamiento, ni de palabra, ni de obra. Y tampoco lo ha hecho ningún miembro de mi familia, ni nadie en mi presencia. Es verdad, señor, dijo Dama Genjiko, con la misma energía. Sudara era un hombre arrogante, flaco, de ojos fríos y sesgados, que nunca sonreía. Tenía 24 años y era el segundo hijo viviente de Toranaga. Era un buen general. Adoraba a sus hijos, no tenía consortes y quería mucho a su esposa. Genjiko era bajita, tres años mayor que su marido y regordeta, a causa de los cuatro hijos que le había dado. Pero caminaba Erguidal, cuando se trataba de proteger a los suyos. Era orgullosa e implacable como su hermana Ochiba y tenía la ferocidad heredada de su abuelo Goroda. ¿Quién acusó de embustero a mi marido? Preguntó. Marico-san, dijo Toranaga, dile a Dama Genjiko lo que tu marido te ordenó decir. Mi señor Buntaro me pidió, me ordenó, que te persuadiese de que ha llegado el momento de que el señor Sudara asuma el poder. Añadió que otros del consejo compartían su opinión, que, si el señor Toranaga no quería renunciar al poder, debería serle arrancado por la fuerza. Ninguno de nosotros hemos pensado nunca esto, padre manifestó Sudara. Somos fieles, y nunca. ¿Cómo podía pensar él una cosa así? Interrumpió Genjiko. En cuanto a Buntaro-san, es evidente que Unkami se apoderó de él. Buntaro dijo que otros compartían su opinión. ¿Quiénes? Preguntó furiosamente Sudara. Dime quiénes, y morirán enseguida. Dímelo tú. No conozco a ninguno, señor. Si lo hubiera sabido, te habría informado. ¿No los habrías matado primero? Tu primera ley es tener paciencia, y la segunda, tener paciencia. Habría esperado y te habría informado. Si te he ofendido, señor, ordena que me haga el harakiri. No merezco tu enojo, señor, no he cometido ninguna traición. Señor, dijo Genjiko, perdóname, pero confirmo humildemente lo que ha dicho mi esposo. Señor, somos fieles, todo lo nuestro es tuyo, y haremos siempre lo que tú ordenes. ¿Ya? ¿Sois fieles vasallos, eh? Y obedientes. Obedeceréis siempre mis. ¿Órdenes? Sí, señor, respondió Sudara. Bien. Entonces, ve y mata a tus hijos. Ahora mismo. Sudara desvió la mirada de su padre y miró a su esposa. Esta movió ligeramente la cabeza e hizo una señal de asentimiento. Sudara se inclinó ante Toranaga. Apretó la empuñadura de su sable y se levantó. La puerta se cerró sin ruido a sus espaldas. Se hizo un gran silencio en la habitación. Cuando las campanas tocaron la hora siguiente, llamaron a la puerta. Adelante. Se abrió la puerta. Naga dijo. Perdóname, señor, pero mi hermano. El señor Sudara pide permiso para subir de nuevo. Que suba, y tú, vuelve a tu puesto. Sudara entró, se arrodilló y se inclinó. Sus hombros temblaban ligeramente. Mis. Mis hijos no están. Tú te los has llevado ya, señor. Gengiko se tambaleó y estuvo a punto de derrumbarse. Pero dominó su flaqueza y miró a su marido. No. ¿No los has matado? Sudara negó con la cabeza, y Toranaga dijo, ásperamente. Vuestros hijos están en mis habitaciones, en el piso de abajo. Ordené a Chan-o-san que fuese a buscarlos cuando estuvieseis aquí. Necesitaba estar seguro de los dos. Los tiempos duros requieren pruebas duras. Tocó la campanilla. Retiras. ¿Retiras tu orden, señor? Preguntó Gengiko, tratando desesperadamente de mantener una fría dignidad. Sí. Retiro mi orden. Esta vez. Necesitaba conocerte. Y conocer a mi heredero. Gracias. Gracias, señor, dijo Sudara, inclinando humildemente la cabeza. Se abrió la puerta interior. Chan-o-san, trae a mis nietos, dijo Toranaga. A medianoche, Yabu cruzó con arrogancia el iluminado patio del torreón. Miembros escogidos de la guardia personal de Toranaga bullían por todas partes. La luna aparecía vaga y cubierta de neblina, y apenas se veían las estrellas. Ah, Nagasan. ¿A qué viene todo esto? No lo sé, señor, pero todos habéis sido convocados al salón de conferencias. Disculpadme, pero debéis dejar los sables aquí. Yabu enlojeció, ante aquella inaudita falta de cortesía. ¿Por orden de quién, Nagasan? De mi padre, señor. Disculpadme, pero no puedo hacer nada. Yabu vio un montón de sables en el pabellón de la guardia, junto a la enorme puerta principal. Sopesó el riesgo de una negativa y descubrió que era formidable. De mala gana, entregó sus armas. Pronto estuvieron reunidos los cincuenta generales más antiguos, veintitrés consejeros y siete daimíos amigos, de pequeñas provincias del norte. Todos estaban nerviosos y rebullían inquietos. ¿A qué se debe todo esto? Preguntó agriamente Yabu, al ocupar su sitio. Un general se encogió de hombros. Probablemente, algo relacionado con el viaje a Osaka. Otro miró a su alrededor, esperanzado. Tal vez un cambio de plan, ¿ne? Va a ordenar cielo. Perdona, pero estás en las nubes. Nuestro señor lo ha decidido ya, Osaka, y nada más. ¿Eh? ¿Cuando llegaste, Yabu-sama? Ayer. He estado más de dos semanas atascado con mis tropas en un sucio pueblo de pescadores llamado Yokohama, al sur de aquí. ¿Estás al corriente de todas las noticias? ¿Querrás decir de las malas noticias, ne? El traslado será dentro de seis días, ne? Sí. Es terrible. Vergonzoso. Sí, pero esta noche ha sido lo peor, dijo tristemente otro general. Nunca había ido sin mis sables. Nunca. ¿Es un insulto? Exclamó Yabu, y todos los que estaban cerca le miraron. Estoy de acuerdo, remachó el general Kiyosio, rompiendo el silencio. Serata Kiyosio era el viejo y rudo comandante del séptimo ejército. Nunca me había presentado en público sin mis sables. Esto hace que me sienta como un sucio mercader. Creo. Creo que las órdenes son órdenes, pero que hay órdenes que no deberían darse. Tienes toda la razón, afirmó alguien. ¿Qué habría hecho el viejo puño de hierro si hubiese estado aquí? ¿Se habría rajado el vientre antes de entregar sus sables? Exclamó el joven Serata Tomo, hijo mayor del general, segundo en el mando del cuarto ejército. También yo he pensado en ello. El general Kiyosio carraspeó con fuerza. Pero alguien tiene que asumir la responsabilidad y cumplir con su deber. Alguien tiene que poner en claro que el señorío feudal significa responsabilidad y deber. «Perdona, pero contén la lengua», le aconsejó Yabu. «¿De qué le sirve la lengua a un samurái, si le prohíben ser samurái?» De nada le respondió Isamu, un viejo consejero. «Estoy de acuerdo. Es mejor morir». «Perdona, Isamu-san, pero este es, de todos modos, nuestro futuro inmediato», dijo Serata Tomo. «Somos como palomas en las garras de un indigno halcón». «Por favor, callad la boca», exclamó Yabu, disimulando su satisfacción. Y añadió precavidamente, «Es nuestro señor feudal, y, mientras el señor sudara o el consejo no asuman la plena responsabilidad, sigue siendo nuestro señor y le debemos obediencia». «¿Ne?» El general Kiyosyo lo observó fijamente. «¿Qué has oído, Yabu-sama?» «Nada». «Buntaro-san dijo que…» Empezó el consejero. «Discúlpame, por favor», y Samu-san lo interrumpió el general Kiyosyo, pero lo que dijo o dejó de decir el general Buntaro carece de importancia. «Lo que dice Yabu-sama es verdad. Un señor feudal es un señor feudal. Pero, aún así, un samurái tiene sus derechos y un vasallo tiene los suyos. Incluidos los daimíos, ¿ne?» Yabu lo miró, calculando la profundidad de la insinuación. «Izú es una provincia del señor Toranaga», dijo. «Yo no soy daimío de Izú, sino que la gobierno en su nombre». Miró a su alrededor. «Ha venido todo el mundo, ¿ne?» Menos el señor Noburu observó un general, mencionando al hijo mayor de Toranaga, que era odiado por todos. «Es mejor así. En todo caso, general, la enfermedad china acabará pronto con él, y nos veremos libres de su mal humor», comentó alguien. «¡Que Buda me libre de ella!» dijo Yabu. «Ahora, solo desearía que el señor Toranaga cambiase de idea sobre Osaka. Ahora mismo me abriría el vientre, si con ello pudiese convencerlo», manifestó el joven. «No quiero ofenderte, hijo mío, pero estás en las nubes. Nunca cambiará». «Sí, padre. Pero no lo comprendo. ¿Iremos todos con él? ¿En el mismo contingente?» preguntó Yabu, al cabo de un momento. «Sí», replicó Isamu, el viejo consejero. «Iremos como escolta, con dos mil hombres vestidos de gala. Tardaremos treinta días en llegar allí. Ahora nos quedan seis». «No es mucho tiempo, ¿verdad, Yabu-sama?» dijo el general Kiyosyo. Yabu no respondió. «No hacía falta». Se abrió una puerta lateral y entró Toranaga. Sudara lo seguía. Todos se inclinaron rígidamente. Toranaga correspondió a su saludo y se sentó frente a ellos. Sudara, como presunto heredero, lo hizo un poco delante de él y frente a los otros. Naga entró por la puerta principal y la cerró. Solo Toranaga llevaba sus sables. «Tengo noticias», dijo con voz glacial, «de que algunos de vosotros habláis y pensáis traidoramente y tramáis una traición». Nadie contestó ni se movió. Lenta e implacablemente, Toranaga escrutó sus semblantes. Por fin, habló el general Kiyosyo. «Puedo preguntar respetuosamente, señor, ¿qué entiendes por?» «Traición». «Es traición cualquier objeción a una orden, a una decisión o a una actitud de un señor feudal». «En cualquier momento», contestó rotundamente Toranaga. El general se hirguió. «Entonces, soy culpable de traición. Si es así, sal y hazte inmediatamente el harakiri». «Lo haré, señor», respondió orgullosamente el soldado. «Pero antes exijo el derecho a hablar libremente ante tus fieles vasallos o oficiales y con...» «Has perdido todos los derechos». «Muy bien. Entonces lo exijo como mi última voluntad, como Atamoto, y en pago de 28 años de servicios». «Se breve». «Lo seré, señor», respondió el general Kiyosyo, con voz glacial. «Deseo decir, primero, ir a Osaka y rendir pleitesía al campesino Isido, es traición contra tu honor, contra el honor de tu clan, contra el honor de tus fieles vasallos, que son tu herencia especial, y va totalmente en contra del busido. Segundo, te acuso de esta traición y digo que has perdido todo derecho a ser nuestro señor feudal. Tercero, pido que abdiques inmediatamente en el señor Sudara y abandones dignamente este mundo, o, si lo prefieres, te afeites la cabeza y te retires a un monasterio». El general se inclinó rígidamente y se sentó. Todos esperaron, sin atreverse a respirar, ante la increíble realidad. Bruscamente, silbó Toranaga. «¿A qué esperas?» El general Kiyosyo le devolvió la mirada. «Nada, señor. Por favor, te ruego que me excuses». Su hijo iba a levantarse. «No. Te ordeno que te quedes aquí». Gritó. El general hizo una última inclinación, se levantó y salió con gran dignidad. Algunos se rebulleron nerviosos y hubo una gran tensión en… Toda la estancia, pero la dureza de Toranaga volvió a dominar la situación. «¿Hay alguien más que se confiese traidor? ¿Hay alguien más que se atreva a quebrantar el busido, que se atreva a acusar de traición a su señor?» «Discúlpame, señor», dijo tranquilamente Isumi, el viejo consejero, «pero lamento decir que, si vas a Osaka, será una traición contra tu linaje». «El día en que yo vaya a Osaka, tú partirás de este mundo». El hombre de cabellos grises se inclinó cortésmente. «Sí, señor». Toranaga los miró a todos. «Implacablemente». Alguien se agitó inquieto, y los otros lo miraron. El samurái de un guerrero que hacía años había perdido su afición a la lucha, se había afeitado la cabeza y convertido en monje budista y ahora era miembro de la administración civil de…» Toranaga no dijo nada, presa de un miedo incoercible, que trataba desesperadamente de disimular. «¿De qué tienes miedo, Numata-san?» «De nada, señor», respondió el hombre, con los ojos bajos. «¿Bien?» «Entonces, ve y hazte el harakiri, porque eres un embustero y tu miedo es contagioso». El hombre se estremeció y salió tambaleándose. El aire se hizo irrespirable, los débiles chasquidos de las antorchas parecían extrañamente fuertes. Entonces, comprendiendo que era su deber y su responsabilidad, Sudara se volvió e hizo una reverencia. «Por favor, señor, ¿puedo hacer respetuosamente una declaración?» «¿Qué declaración?» «Señor, creo que no hay más traición aquí, y que no habrá más trai. No comparto tu opinión». «Discúlpame, señor, pero sabes que yo te obedeceré. Todos te obedeceremos. Solo buscamos lo mejor para tú. Lo mejor es mi decisión. Lo que yo decida». Sudara, impotente, se inclinó y guardó silencio. Toranaga no apartó su mirada de él. Una mirada implacable. «Ya no eres mi heredero». Sudara palideció. Entonces, Toranaga hizo estallar la tensión de la estancia. «Yo soy aquí el señor feudal». Esperó un momento. Después, en el profundo silencio, se levantó y salió con suprema arrogancia. Un gran suspiro recorrió el salón. Las manos buscaron inútilmente las empuñaduras de los sables. Pero nadie se movió. «¿Esta?» «Esta mañana». «Tuve noticias de nuestro general en jefe» dijo, al fin, sudara. «El señor Hiromatsu estará aquí dentro de pocos días». «Yo». «Le hablaré». «Callad, tened paciencia, sed fieles a nuestro señor». Y ahora, vayamos a presentar nuestros respetos al general Serata Kiyosio. «…